A todos y a todas, muchas gracias por su asistencia. Damos inicio a esta última sesión ordinaria del año, que estaba convocada para hoy lunes 30 de diciembre a las 5 de la tarde, con 18 puntos en orden del día. Y el primero es la lectura y aprobación, si procede del borrador de actas del pleno de 26 de noviembre de 2013. ¿Alguna consideración al respecto? Si no hay ninguna, tienen todos el acta. La damos por aprobada por unanimidad. Y pasamos al segundo punto, el orden del día, que es la dación de cuenta de 22 resoluciones de alcaldía. El punto número 3 es la dación de cuenta de 95 resoluciones del concejal de Hacienda, Urbanismo y Servicios Generales. El punto número 4 es la dación de cuenta de 24 resoluciones de la concejala de Cultura, Deportes y Acción Social. El punto número 5 es la dación de cuenta de 53 resoluciones del concejal de seguridad. El punto número 6 es la dación de cuenta de los acuerdos adoptados en las sesiones de la Junta de Gobierno de fecha 21 y 28 de noviembre, 5 y 12 de diciembre. Los siguientes puntos, el 7, 8, 9 y 10, se trata de la aprobación de la cuenta general del ejercicio 9, 10, 11 y 12. Si les perice, abrimos un primer turno de debate para hablar de todas en conjunto y después los aprobaremos una a una. ¿Luis Solares está de acuerdo? Sí. ¿María Teresa? Ana Belén, debate en conjunto y después votarla individualmente. Ay, perdón, perdón, perdón. Izquierda Unida. Sí. Ana Belén. Sí. Bueno, pues entonces pasamos. Tiene la palabra el concejal de Hacienda para que nos dé los dictámenes de la comisión e informe sobre esto. Sí, muy breve. Aprobamos las cuentas generales del 2009 al 2012. Recientemente también hemos hecho lo mismo con la del 7 y con la del 8. Es una obligación que el reglamento tiene que cumplir, que estaba sin cumplir, pues eso, desde el año 2007. Celebramos las comisiones especiales de cuentas para ello, se dictaminaron, pasaron todos los procesos de exposición pública y después de haber realizado ese trámite de exposición de información pública, lo que toca es aprobarlas en el pleno y enviarlas. Metemos aquí, en este pleno, a ver si de alguna manera en el ejercicio 2013 somos capaces de estar al día, porque se corría el riesgo de ser sancionados de la misma manera que ser sancionados por no entregar la liquidación del ejercicio presupuestario, pues estaban sin entregar las cuentas generales desde el año 2007. En este año, pues desde el mes de febrero, en diez meses, hemos procedido a la aprobación de seis cuentas generales y todo lo que tiene que ver con la gestión económica del ayuntamiento, pues con esta aprobación está al día. Muchas gracias, Iván. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Partido Popular, Luis Solárez, cuando desee. Sí, bueno, Partido Popular, como ya dejó claro en las comisiones informativas, se va a extender en los cuatro puntos. Muchas gracias. María Teresa, cuando desee. Sí. Nosotros también adelantamos que nos vamos a abstener en los cuatro puntos, pero por motivos bien diferentes. Lógicamente, en la cuenta general del año 2009 y la de 2010, nuestro grupo todavía no estaba presente en este consistorio, con lo cual creemos que debemos de abstenernos. Y en el año 2011 y 2012, como decía, va a ser por razones distintas. El único punto que quisiéramos resaltar en este sentido es que efectivamente nos ponemos al día en lo que es la presentación de la cuenta general. Y como dice el portavoz del Partido Socialista, había una amenaza de sanción. Es algo que dijo Foro en su momento y que no respondía a un ejercicio de transparencia como así se nos hizo creer. Como también dijimos en lo que fueron las comisiones de Hacienda, en la que parecía que había que dar un reconocimiento por hacer las cuentas generales, es decir, que aquí lo único que se está haciendo es lo que ordena la ley. Y, por lo tanto, cumplir con lo que dice la ley, a nuestro modo de entender, no es ningún mérito. Las cuentas generales que se han presentado sí han demostrado que, afortunadamente, las cuentas de nuestro consistorio siempre han sido unas cuentas privilegiadas. Y quisiera centrarme un poco más en la cuenta general del año 2011, puesto que es la primera en la que nuestro grupo tiene entrada ya en este consistorio. Y viene a demostrar lo que dijimos en su momento nada más centrar. Y es que el Gobierno, con el alcalde y con su portavoz, mintieron en su momento. Digo esto porque todos recordaremos las frases de aquel déficit de 1,2 millones que se anunciaba frente a los 3 millones de superávit que decía el Gobierno saliente. Bueno, pues ahora se demuestra aquella alarma social de todo innecesaria, puesto que, según cuesta en el informe de la interventora, lo que existía en esta cuenta, lo que existe es un remarente tesorería total de 2.589.879,08. Como decíamos nosotros, ni el Rey Midas en tan corto periodo de tiempo hubiese podido levantar esas cuentas. Es la razón por la que, bueno, decir que el tiempo pone a cada uno en su sitio. La única petición que hicimos en las comisiones de Hacienda era que los informes de intervención se añadiese un párrafo en el que la interventora dijera que lo que aquí aparece es la imagen, el reflejo de la situación patrimonial, de la situación real del Ayuntamiento, que era imagen fiel de la situación real del Ayuntamiento. Y esa petición no se nos ha acogido, razón por la cual nosotros no podemos votar a favor. De hecho, en la cuenta del año 2011 se dice, la funcionaria que suscribe pone de manifiesto el tiempo transcurrido desde la conclusión del ejercicio, cuya cuenta es objeto de aprobación, así como el desempeño actualmente de la función de interventora de forma accidental. Y lo mismo se hace en la cuenta general del año 2012. Reiteramos que si se hubiese pedido, si se hubiese añadido ese párrafo que nosotros solicitamos, no hubiésemos tenido en ningún momento para aprobar las cuentas. Pero no ha sido así. Por lo tanto, repito, las del año 2011-2012 nosotros vamos a abstener por este punto. Gracias, Enrique, cuando dice. Sí, nosotros vamos a votar a favor, para normalizar ya la situación, para ponernos en línea, como que la ley establece. Y bueno, las cuentas son los que son, ahí están los informes técnicos, ahí está toda la documentación pertinente. Efectivamente, llevamos un retraso ahí, que era de toda manera injustificable, donde no tenía ningún sentido estar todavía con las cuentas del 2007-2008. Bueno, pues se ha hecho un esfuerzo que había que hacer, porque la ley ya se lo obliga también. Y se ha hecho y ya está, y están ahí las cuentas con sus informes. Y poco más podemos decir, nada más que de no ser visto bueno para que, bueno, para regular la situación. Muchas gracias, Enrique. Ana Belén, cuando desee. Bueno, nosotros ya adelantamos que vamos a votar a favor de la aprobación de las cuentas, tanto del 9 como del 10, como del 2011 y 2012. Porque entendemos que, bueno, no deja de ser un trámite puramente legal en la aprobación de las mismas. Y bueno, porque además estas cuentas reflejan lo que nosotros hemos mantenido siempre en este ayuntamiento, porque siempre hemos tenido la misma postura. Lo que reflejan estas cuentas en los cuatro años que vamos a aprobar hoy es que el Ayuntamiento de Corvera se encuentra con una situación económica privilegiada, como dijo Teresa, con una excelente situación económica, y todas ellas han dado superávit. Tanto el 2009 como el 10, como la mitad del 11, son ejercicios que corresponden al gobierno, bueno, al mandato de la OSPC. Y como bien dijimos en el año 2011, al contrario de lo que manifestaba el equipo de gobierno y que el portavoz del PSOE se encargó de decir en los medios de comunicación, la OSPC no dejó ningún agujero económico, como él mantenía en los medios. Ya por aquel entonces le dijimos, mira, usted podrá decir en la prensa lo que quiera. Y seguramente lo repitió tantas veces que algún vecino convenció. Pero luego los hechos y los documentos dirán la verdad. Y la verdad, pues la vemos hoy aquí y la hemos ido viendo y comprobando en las diferentes liquidaciones de ejercicios cerrados que este gobierno ha ido presentando en estos años que ha gobernado, parte correspondiente a nuestros años de mandato y parte ya a los suyos. Y ninguna de las cuentas ha dado nunca déficit alguno. Lo que queda claro a día de hoy es que cuando el señor Iván, en agosto del 2011, salía a los medios de comunicación y colgaba en la página web municipal su versión de la situación económica municipal, estaba mintiendo a sabiendas de lo que había. En agosto del 2011 dijo públicamente que la OSPC había dejado un pufo en este ayuntamiento de más de un millón de euros o en torno al millón de euros, cuando meses más tarde, entre septiembre y diciembre de aquel mismo año, ya dijo que la situación económica, gracias a los ahorros producidos por el PSOE en aquel primer año de gobierno, pues se había casi solventado. Yo le dije, bueno, usted es casi mago, porque llega aquí, dice que en agosto hay un millón de pufo y en diciembre resulta que ese pufo ya usted ha conseguido remediarlo. Creo que además le supongo que cómo no le cogían a usted de asesor económico del señor presidente Rodríguez Zapatero. Bueno, pues yo solo quiero decir que el tiempo y la documentación pone a cada uno en su sitio, que afortunadamente la aprobación de las cuentas generales son unos documentos contables en los que los políticos no podemos interferir, son técnicos los que los elaboran y el pleno es el encargado de aprobarlas. Y desde el 2009 y desde años anteriores este ayuntamiento ha tenido un superávit. Corrigiendo las palabras de la portavoz de foro, acaba de decir que nosotros manteníamos que había un superávit de tres millones de euros. No, nosotros no dijimos eso. Nosotros dijimos que cuando nosotros dejamos la alcaldía en mayo del 2011, había tres millones de euros en el banco. Y eso es verdad y eso lo reflejaba el arqueo de caja que firmaban tanto el alcalde saliente, Luis Belarmino Moro, como el entrante José Luis Vega. Por tanto, y bueno, el arqueo de caja lo realiza la tesorera municipal. Tampoco tienen mano los políticos. En el banco había tres millones de euros. Otra cosa distinta es que el superávit del que hablábamos era de entorno a los 600.000 euros porque era lo que reflejaba la última liquidación de cuentas aprobada en este ayuntamiento, la última liquidación de ejercicios contables. De los 600.000 de superávit que daba en el año 2011, la aprobada del 2010, nosotros ya habíamos utilizado en torno a los 200.000 euros para ejecutar algunas obras aquel mismo año. Recuerdo que una de ellas era el saneamiento de Grandellana, que fue de las últimas que previmos realizar. Pero cuando dejamos la alcaldía, dejamos más de 300.000 euros de superávit de libre disposición para el gobierno entrante, como resultado de la liquidación del ejercicio anterior. Y esas cuentas, pues ahora se puede comprobar que todo lo que dijimos era verdad, que no ocultamos nada, que la cuenta general del 2009, del 2010 y del 2011 es positiva, que hay superávit en este ayuntamiento, y que nos alegramos de comprobar que la del 2012, que ya corresponde al mandato de PSOE y Izquierda Unida, pues mantiene la misma trayectoria. Pues, por tanto, nosotros creo que no tenemos nada más que decir, que nos alegramos de que nuestro ayuntamiento siga estando saneado, porque saneado lo dejó la USPC y con un superávit extraordinario. Y, por tanto, vamos a votar a favor de las cuatro cuentas. Muy bien, gracias. Portavoz socialista, Iván. Sí, estamos siempre en lo mismo. Yo no sé si lo hacen como justificante o porque algo hay que decir, pero hay algunas cosas que los concejales, como mínimo, los que estamos aquí ya llevamos dos años y medio de este mandato, y otros ya llevamos más tiempo. Y en Ciudadano hay cosas que les suenan parecido, pero que los concejales tenemos que saber que son cosas diferentes y no podemos engañar. Lo primero sería engañarnos a nosotros mismos. Aquí se habla y se mezcla conceptos. Estamos hablando de la cuenta general y el debate se ha centrado en todo, excepto en la cuenta general. Hemos introducido todo tipo de variables, sin ningún problema, hablemos de ellas. Pero la cuenta general no se ha hablado nada. Se ha mezclado el concepto de remanente de tesorería con el de liquidación presupuestaria, con los documentos que conforman una cuenta general, que nada tienen que ver. Nada tienen que ver. La cuenta general es una cosa diferente a la liquidación y la liquidación es una cosa diferente al remanente de tesorería. Cosas absolutamente diferentes. Si empezamos a hablar de que parece aquí que nos queremos colgar una medalla y que esto es un mérito, no es ni un mérito, es una realidad, que en este ayuntamiento llevaban las cuentas generales sin aprobarse desde el año 2007 y que este Gobierno, en la primera parte, 2007-2008, las aprobamos conjuntamente, PSOE, Izquierda y Anida, y a continuación el Partido Socialista en solitario, aprobamos en nueve meses seis cuentas generales. Entonces, eso es una realidad. No sé si es una obligación para unos, si es mérito para otros. Es una realidad que lo que llevaba sin ser aprobado desde el año 2007, lo hemos aprobado nosotros, en el año 2013, en nueve meses seis cuentas generales. Decían de la situación que se encontró el ayuntamiento. El ayuntamiento nos encontramos también con un presupuesto que estaba prorrogado. Hablando e introduciendo variables económicas encima del debate, pues hablemos del presupuesto que nos encontramos, que estaba prorrogado, del 2010, y que luego fue anulado por el TSJ. El Tribunal Superior de Justicia anuló ese presupuesto. Ese presupuesto era un presupuesto de 17 millones de euros. Y el primer presupuesto de este mandato, en el año 2012, fue de poco más de 11 millones. Así estaban infladas las cuentas de este ayuntamiento, y así estaban inflados el presupuesto de este ayuntamiento. Y se confunden términos como el arqueo de caja. El arqueo de caja es una foto fija en un momento determinado, cuando el ejercicio presupuestario es una sucesión de hechos, es como si fuera una película. Y se está comparando lo que es una foto de una imagen fija con algo que se va moviendo y que va cambiando día a día y minuto a minuto. El arqueo de caja, al que acaban de hacer referencia, es así. Había ese dinero, pero no se dice que había 900.000 euros de facturas sin pagar en los cajones. Ya están las comisiones informativas del mes de julio del 2011, cuando tuvimos que pagar, Partido Socialista Izquierda Anitta, 900.000 euros de facturas pendientes. ¿Que había dinero para ello? Ahí había, pero entonces ya no hay 900.000 en el arqueo de caja. Y hay que hacer frente a los pagos y a las obligaciones que este ayuntamiento tiene en todo momento y tenía en aquel momento. Le preguntamos a la interventora que cuál era la situación del ayuntamiento, porque había un presupuesto prorrogado, un presupuesto prorrogado con la amenaza de, como finalmente sucedió, ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia. Y la interventora, que es una técnica municipal que ha hecho, junto con la tesorería municipal, un gran trabajo al haber aprobado todas las cuentas generales, nos informa de un riesgo que corría este ayuntamiento. Y ese riesgo lo somete a conocimiento de toda la corporación en el mes de julio del año 2011. Y nos dice que, seguidos a ese ritmo, en el punto 6, el resultado presupuestario previsto del ejercicio sería negativo en 1.115.000 euros. Para continuar diciendo que ante una posible liquidación negativa hay que aplicar un principio de prudencia. Y luego ya empiezan un poco las temas estas de las descalificaciones, o no sé cómo llamarlo a nivel personal, de que si es mago, de que si ni el rey midas. ¿A qué se dice que estamos haciendo magia? Otros dicen que contando mentiras. Este gobierno, cuanto a gestión económica, ni dice mentiras ni hace magia. Gestionamos de una manera rigurosa y seria. Y usted ha omitido una información que yo personalmente le facilité en septiembre del 2011, cuando me pidió y me preguntó cómo íbamos a salvar esa situación económica negativa que nos encontramos. Y le di en un documento, partida a partida, detallado individualmente todos los gastos que el ayuntamiento va a ir ahorrando en ese ejercicio presupuestario. Y eso lo acaba de omitir usted ahora y forma parte de un acta de una comisión informativa. Acaba de cometer otra imprecisión cuando dice del remanente de tesorería que había en el año 2011 proveniente del 2010 y que utilizaron sobre 200.000 euros en Grandellana. Falso. El presupuesto base de licitación de la obra del saneamiento de Grandellana en Molleda era de 155.000 euros. Y lo licitó este gobierno, Partido Socialista e Izquierda Unida por aquel entonces. Lo licitó este gobierno. No lo licitaron ustedes. Y fue, siguiendo los consejos y las indicaciones de la interventora, cuando, de esa baja que se produjo, de 155.000 euros a 82.000, lo que no utilizamos. Pero una cosa es decir, y se haría en prensa, y otra cosa son los expedientes de contratación que también están en el perfil de contratante en Internet. Por lo tanto, no mezclemos churras con merinas. Estamos hablando de las cuentas generales. La situación que había en junio del 2011 era la que el gobierno dijo públicamente en junio del 2011. Ahí estaba el presupuesto prorrogado, luego anulado, el presupuesto que tuvimos que aprobar en el 2012 y posteriormente en el 2013, y todos los ahorros que hemos ido produciendo a lo largo de este año para adaptar la economía del ayuntamiento a la verdadera situación y a la verdadera imagen de las arcas municipales. Y eso nada tiene que ver con las cuentas generales, pero es lo que han ustedes decidido debatir hoy en este pleno, pues lo debatimos. Muchas gracias. Hay dos opciones, pasar a votación o si quieren abrimos un segundo turno de intervenciones. Vamos a votar. Votos a favor. Doce. Votos en contra ninguno. Ascensiones cuatro. Y ese se replica para el punto... Ocho, nueve y diez. Siete, ocho, nueve y diez. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al punto decimoprimero, que es la aprobación inicial de la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes a ocupar necesariamente para la ejecución de las obras de urbanización del encuentro de las calles Miguel Hernández y La Estrenina. Tiene la palabra el concejal de urbanismo. Lo hablamos en comisión informativa. Es un poco para continuar con este procedimiento que tenemos en marcha en esa zona de Las Vegas. A ver si somos capaces de dotar al principal barrio con más población del Consejo de un tercer carril de salida hacia los campos. Acabar con ese cuello de botella que se produce en la parte baja de la calle Estebanina. Y este es un procedimiento administrativo más. Bien. Gracias, Iván. Abrimos un primer turno de intervenciones. Luis Solares. Sí, el Partido Popular se va a extender otra vez. Y nos vamos a extender porque no vemos clara la realidad vigente en esta actuación. Por lo tanto, no podemos votar a favor. Tenemos que extender. Muchas gracias. Gracias. María Teresa. Sí. Normalmente en estos temas solemos ser bastantes parcos en este pleno. Pero quiero decirle y confesarle que después de su entrevista hace unos días en la Boda Viles créanme que he hecho... Bueno, pues me veo obligada a ser un poco más extensa en este punto. Y sobre todo por su intento de manipulación que tiene con mi partido en estos temas. Vamos a ver. Aquí nos está hablando de la necesidad o no de hacer este procedimiento administrativo como estamos diciendo. Lógicamente, si es necesario quitar ese problema de circulación, si es necesario... Es una obra que creo que ningún ciudadano de Las Vegas, los que somos de Las Vegas, podríamos decir que no es de utilidad. Pero claro, yo siempre dije en estos temas y le pregunté y más de una ocasión ¿hay algún procedimiento judicial abierto que tenga como objeto esos terrenos que son necesarios? En alguna ocasión usted me dijo que no. Yo le voy a preguntar ¿hay algún procedimiento administrativo abierto? Ahora estamos hablando de un inicio del procedimiento expropiatorio de unos terrenos. ¿Hay algún procedimiento judicial abierto en este tema? ¿Sabe que con el constructor al que usted defiende con tanta vemencia tiene abiertos contra este ayuntamiento 14 juicios? Le voy a preguntar si en este del asunto que nos trae en este asunto del orden del día le voy a preguntar al responsable de los servicios jurídicos si hay alguno que está abierto en este momento. Sí, bueno, recurrió inicialmente la aprobación inicial del proyecto de urbanización recurrió la aprobación definitiva como todo pero eso evidentemente no paraliza el procedimiento administrativo una vez aprobada el proyecto de urbanización que implícitamente declara la urgente ocupación el paso siguiente es la expropiación teniendo en cuenta que la expropiación va dirigida a los propietarios y ese señor no es propietario ese señor está actuando ahí como representante de una disetada parte y lo lógico es que el ayuntamiento continúe con la expropiación de los terrenos necesarios para hacer un vial y una acera independientemente de que luego se someta a una serie de recursos pero el ayuntamiento en este momento no tiene ningún tipo de problemas para continuar otra cosa es que alguien siga recurriendo a esa prejuicialidad que es una denuncia presentada desde mi perspectiva con toda la digamos fraude de ley para interponer y paralizar la actuación administrativa pero en este caso no hay ninguna cuestión y en el expediente consta el informe del secretario general informando claramente de cuál es el procedimiento hay una aprobación de la corporación del proyecto de urbanización y esto ni más ni menos que la siguiente fase administrativa Gracias secretario cuando quiera puede seguir Sí, yo quisiera preguntarle señor secretario si yo en algún momento he hablado del promotor y el señor alcalde también entonces vas a continuar y al final te contestamos si te parece efectivamente entonces en ningún momento he hablado del promotor he dicho si había alguna cuestión subídice sobre este tema simplemente lo que pasa que usted ha vuelto a utilizar el argumento que tan hábilmente utiliza usted en esa entrevista no estoy defendiendo a ningún promotor estoy defendiendo lo que para mí es una cuestión de legalidad es decir los actos administrativos tienen una presunción de ejecutividad de validez pero cuando hay una cuestión judicial soy partidaria soy partidaria de antes digamos resolverse y luego seguimos con el procedimiento simplemente es eso si usted le gusta decir que estoy diciendo al promotor pues no tengo no tengo argumentos en contra yo le he preguntado si había una cuestión judicial ustedes me dicen que sí y me dicen además que no paraliza el procedimiento eso ya lo sabía yo pero usted dijo en esa entrevista que me demanda el plan general de la acción urbana estaba paralizando el procedimiento y estamos en el mismo caso nos damos cuenta que cuando nos interesa no paraliza y cuando nos interesa señor Vega paraliza y yo vuelvo a decirle que estoy totalmente de acuerdo con esa obra pero mi consejo mi postura mi partido es vamos a esperar a que acaben las bueno requergan las sentencias judiciales pertinentes y ya está si usted quiere decir que estoy defendiendo al promotor bueno pues será que tiene usted una buena estrategia política pero yo no he hablado en ningún momento del promotor y lógicamente he visto que en la lista de los herederos no estaba el señor promotor ya tendremos oportunidad en el capítulo de los regos y preguntas para explicarle la diferencia que hay entre este punto y la prejudicialidad del plan general en el sentido del voto es abstención gracias Enrique bueno nosotros lo tenemos totalmente claro es una demanda histórica el gobierno cuando estábamos en el gobierno nos pusimos a trabajar buscando una solución y bueno pues bueno en esa línea estamos ¿qué es lo que sucede? bueno pues lo que sucede es que comparto totalmente el análisis que ha hecho el alcalde con respecto es decir sucede que hay alguien que no tiene interés en que se desarrolle bueno pues ni siquiera el plan general por un lado y por otro lado también pues este tipo de medidas y es muy fácil decir no yo también soy de Las Vegas y también quiero que se solucione y demás hombre yo creo que yo creo que aquí como hemos visto en los últimos meses en diferentes comisiones informativas con las preguntas que se dirigían que se dirigían a este concejal cuando era concejal de urbanismo y al que se dirigen actualmente concejal de urbanismo también pues que es evidente que muchas de las preguntas que van con los aparcamientos con los accesos con esta misma calle con la casa de postas y demás y todo eso todo va en una línea de defensa de defensa clarísima de los intereses al promotor que está ejerciendo que está ejerciendo de manera abusando a mi modo de ver abusando a mi modo de ver de lo que debe ser la justicia para para recurrir todas aquellas medidas que un ayuntamiento tiene que adoptar y simplemente está como bien dice ha dicho el alcalde 14 pleitos abiertos con este ayuntamiento y que esa manera esa forma insistente constantemente de preguntarle ¿cómo va esto? ¿cómo va esto para acá? ¿cómo es? ¿qué pasa ahora con esta situación? en definitiva preocupándose más de qué es lo que pasa con el tema de las soluciones porque aquí nadie que yo sepa he oído decir oye que nos han cerrado los aparcamientos pero ¿quién es ese señor para cerrar los aparcamientos? aquí nadie ha apoyado al concejal de urbanismo cuando le cuando ha iniciado un expediente de inflación urbanística por cerrar unos aparcamientos sin la debida autorización bueno digo nadie desde el punto de vista de los grupos de la oposición es decir no defienden los intereses de los ciudadanos de Las Vegas en este caso que se ven perjudicados con todas esas medidas simple y llanamente porque bueno a ese señor no le han salido las cosas como querían y aquí ha habido un gobierno que ha decidido hacer un plan general bueno pues de acuerdo con los informes legales y con todos los requisitos legales para igual a efecto por lo tanto excusas simplemente son excusas esa es una necesidad administrativamente se puede continuar con ella por lo tanto hay que seguir y hay que buscar una solución lo antes posible lo antes posible a ese tema y también a rotonda a la rotonda que va a que va a que va a desembocar también una de esas de esos viales que es la rotonda que va a estar en la avenida del principado con el primero de mayo y demás todo va a llevar su tiempo porque efectivamente se están poniendo todo tipo de problemas para que no se para que el urbanismo y además es un urbanismo práctico porque ya no es un urbanismo ese salvaje que había antes es decir de construir cosas nuevas y demás no es un urbanismo de buscar soluciones que se está plantando ahora mismo por esa zona entonces bueno ese es el poco en esta calle concretamente es una solución que viene demandando a la población de Las Vegas pues bueno desde siempre desde siempre es decir yo llevo viviendo allí ya un porrón de años 60 años pero bueno y aquella casa ya estaba allí es decir y había esos problemas y era una medida que había que adoptar y se está adoptando y por lo tanto vamos a votar a favor de ella gracias Enrique 60 años no 50 perdón que vino los 10 años perdón y si ya me coloco 70 años y no perdón disculpa bueno nosotros vamos a votar en contra de este punto porque entendemos que bueno no estamos de acuerdo como ya hemos dicho en otros plenos con la gestión que está haciendo el equipo de gobierno bueno ahora el gobierno en solitario en todo el ámbito de Quintanas de Chacón y concretamente en el punto que nos trae hoy que se trae hoy al pleno consideramos que no debería expropiarse ese terreno sino que ese terreno debería obtenerse de la gestión urbanística como así se preveía en el plan que la USPC dejó redactado y por tanto no expropiando al vecino implicado tampoco nos queda claro con la cantidad de pleitos que hay abiertos respecto a esa zona si actualmente esto se puede llevar a cabo de esta forma o si lo que va a traer consigo es otro pleito más por tanto nosotros vamos a votar en contra Gracias Ana Belén Concejal de Urbanismo Sí muy breve aquí para bien o para mal ya todos nos conocemos y sabemos lo que defendemos cada uno en cada asunto este es un tema que el gobierno tiene voluntad política de resolverlo pero estamos en un estado de derecho y tenemos que esperar a que se solventen las diferentes sentencias judiciales que vendrán llegando pero hasta entonces podemos ir trabajando y haciendo un trabajo como este que es administrativo que es de defensa del interés general y es de sentido común a cualquier ciudadano de Las Vegas y de Corvera en general le dices que si es bueno para el ayuntamiento si es bueno para Corvera quitar el embudo de la parte de abajo de la calle Estebanina y dotar de un tercer carril de salida hacia los campos te dicen que sí desde 40 50 30 20 años yo diría que desde siempre y este gobierno tiene el proyecto para ello tiene el dinero reservado para ello pero no teníamos los permisos necesarios no teníamos los permisos necesarios porque como dije antes estamos en un estado de derecho y hay gente que defiende sus intereses como buenamente quiere o como buenamente puede el ayuntamiento hace lo mismo y nos estamos ciñendo a un funcionamiento que cumple siempre con todos los mandamientos judiciales que nos llegan y no paramos y cuando se solventen todos de manera definitiva pues tendremos una solución porque a cada vez se nos olvide que estamos aquí elegidos por los ciudadanos de Corvera para buscar soluciones y las soluciones las tenemos informes técnicos y jurídicos favorables informes económicos con un crédito disponible para ello y esa obra si hoy no es una realidad no es por voluntad de este gobierno porque el proyecto voluntad había la sigue habiendo y dinero para ello hay como alguien lo está obstaculizando pues tenemos que ir por esta vía pero que es perfectamente legal tenemos un segundo torno de intervenciones Luis Aguero yo no iba a intervenir pero bueno después de ir a Enrique tengo que intervenir dice Enrique que la gente de Las Vegas que dice que yo soy de Las Vegas y quiere una solución pero bueno digo yo que las soluciones tendrán que ser no tendrán que ser con malas técnicas y con el incumplimiento de la ley aunque bueno antes bien nos dábamos con la mano en el pecho defendiendo la casa de postas que tanto se defendía desde el partido comunista yendo a cultura a Oviedo corriendo para que no se tirase porque era muy importante había que atar el caballo ahí fuera si el promotor tiene 14 preitos bueno por algo será son 14 preitos defendiendo sus intereses por lo tanto no tenemos nada que decir cada uno defiende sus intereses desde la postura que crea conveniente quiero decir también que las medallas hay que colgarse las justas porque si alguien tiene que colgarse a una medalla será el partido político que solo hubo uno que llevaba en su actuación esta misma actuación la llevaba en su programa electoral que por cierto solo hubo un partido político que lo llevase en su programa electoral en cuanto a los aparcamientos si son terrenos del promotor podrá dejarlos o no por el bien de los ciudadanos es un problema personal de él a ver si va de Enrique bueno a decirle que tiene que dejar los aparcamientos porque quiera él porque es el concejal de urbanismo o sea por lo tanto después de escuchar a Enrique yo iba a abastanerme pero voy a cambiar la intención de voto y voy a votar en contra estamos en un segundo turno de intervenciones si hay alguien más que quiera hacer una palabra o pasamos a votación si yo si quiero intervenir Teresa vas a hacer yo si quiero intervenir siempre he ido contestando las cuestiones las cuestiones que se venían planteando y hoy no va a ser menos con respecto a algunas cuestiones uno puede ser propietario de una finca y para cerrarla tiene que pedir que tiene su ayuntamiento y más en zona urbana en todos los sitios entonces no puede ser que un personaje o un promotor o una persona por su cuenta decida hoy cerro todo esto sin pedir permiso al ayuntamiento simplemente por el artículo 33 como solemos decir coge planta sus máquinas ponen sus vallas y cierran aparcamientos habituales que venía utilizando la población de Corvera de Las Vegas pues años bueno pues porque estaban abandonados porque estaban como estaban porque en algunos casos se habían pedido permisos en algunos casos se habían arreglado algo ese día asfaltado en la época de Moro se asfaltó el del medio el de la la Estebanina y demás y simplemente porque bueno pues porque sí porque porque cierro los aparcamientos y además hasta que no dimita el condejado de organismo voy a dejarlos cerrados eso es así es así con sus como tiene que ser como tiene que ser como tienen que ser y así ellos con el derecho pasando por encima del derecho pasando por encima de los intereses de la población de Las Vegas con el apoyo inestimable del presidente de la asociación de vecinos que entre otras cosas como todos sabemos no representa a nadie porque realmente no ha hecho ninguna asamblea a nadie a nadie absolutamente nadie a ningún vecino nadie ha consultado ni para cerrar ni para quitar no le he visto moverse para abrir esos aparcamientos no le he visto tomar medidas algunas de cara a solucionar un problema que había ahí pero sí que está muy atento y muy alerta el día en que este concejal dimite porque en Izquierda Unida decidimos abandonar el gobierno pues bueno pues simplemente como hemos decidido abandonar el gobierno los concejales que estábamos presentamos la dimisión y al día siguiente de presentar la dimisión ya nos salen diciendo que como ya el concejal emitió pues que ahora se abren los aparcamientos entonces esto que es cierro aparcamientos sin autorización eh que hay procedimientos abiertos cierro porque me sale de donde me sale que así es como les gusta hablar eh abro aparcamientos cuando quiero eh y entonces en ninguno de los casos pidió condiciones cuando uno quiere cerrar un aparcamiento cerrar una finca perdón lo que tiene que hacer es dirigirse al ayuntamiento pedirlo por escrito que le dé las condiciones y ejecutarlo en función de las condiciones que den los técnicos municipales ese es el procedimiento lo demás es chulería lo demás es es ir por la vida de provocador y esa es la situación es lo que he estado haciendo de manera constante y además con apoyos importantes en este ayuntamiento de sectores de concejales y concejalas de este ayuntamiento ese es el problema paralizar y generar todos los problemas todos los problemas posibles porque no estaba de acuerdo con el plan general de la relación urbana es ese con ese tema y luego con el otro de colgarse medallas por el tema dos quiero contestar a dos además con este tema tanto a al PP como a la USPC en el caso del del PP con el colgarse medallas con la famosa rotonda vamos a ver siete años de gobierno pero es que no he hecho tiempo de siete años de gobierno a tomar alguna medida para solucionar el problema que no han tenido todo congelado y parado no critiquen a los que toman medidas para hacerlo las medidas son buenas las plantee quien las plantee si son buenas si usted tiene eso en el programa y es una buena medida pues ejecutela cuando está gobernando o pídala y luche para que se haga cuando no está gobernando pero no no plantee problemas ahora que resulta que se está intentando solucionar ese problema y con respecto a la USPC pues bueno pues qué decir en siete años de gobierno tampoco buscó una solución para esa zona ninguna solución ninguna solución quedó todo en aprobación inicial porque era el modelo el modelo de Moro era al acabar la legislatura dejar pendiente dejar pendiente siempre el plan que está a punto de aprobarse para ver cómo estaba lo mío y pasaron cuatro años y volvió a dejar otra vez dejarlo ver para ver cómo estaba lo mío en fin todo ese tipo de cosas era lo que estaba pasando ahí entonces cuando en definitiva se toma la decisión se toma la decisión de hacer las cosas nos encontramos con unos apoyos que es increíble vamos inconfesables desde el punto de vista de defender los intereses de los vecinos de Las Vegas en este caso y de Corbera nada más Bueno yo no he pensado utilizar el segundo turno pero a la vista del tono de Enrique Bueno pues creo que que estoy en mi deber como vamos como portavoz de de los SPC porque bueno se sacan aquí cosas que no sé que siempre se acaba yendo uno por las ramas y criticando lo de los demás pero parece que estamos un poquito faltos de memoria primero voy a corregirle que el señor Moro o lo que es lo mismo que la OSPC porque usted tiene mucha manía de nombrarle hombre a ver si se olvida ya de él que parece que ve fantasmas siempre donde donde no los hay mire la OSPC dice usted que no hizo nada y que en siete años que estábamos acostumbrados o que el señor Moro estaba acostumbrado a dejar el plan ahí a punto de aprobarse oiga a punto de aprobarse no usted cuando llegó a gobernar aquí con el Partido Socialista en el año 2011 se encontró un plan general de ordenación urbana aprobado inicialmente el acuerdo de pleno estaba tomado y el plan estaba aprobado otra cosa es que a usted y a su equipo de gobierno no le gustase y entonces dieran todo marcha para atrás después de estar aprobado inicialmente desde luego con su voto en contra porque usted tenía otras ideas para ese plan vale yo ya no le quiero dar más vueltas al tema pero decir que no hicimos nada y es que a usted también se le olvida la proa que se nos puso constantemente precisamente en Quintanas de Chacón y a lo mejor precisamente por ser usted uno de los afectados pero no voy a entrar ahí hoy vale pero si lo voy a dejar muy claro que es que a usted se le olvida cosas tan importantes como lo que recordó antes Solares la casa de postas es que donde usted hoy no ve ningún inconveniente en tirarla y en desarrollar toda esa zona cuando usted estaba en la oposición no opinaba lo mismo la casa de postas era imprescindible era un monumento histórico y cuando la OSPC quería desarrollar la zona y el impedimento era esa casa de postas y el señor José Luis Vega precisamente estaba en la consejería de cultura creo que además en la dirección general de patrimonio desde allí la contestación del principio de Asturias es que esa casa de postas no se podía tocar que era un bien de interés no sería como llamarlo pero desde luego histórico oye da la casualidad que marcha la OSPC del gobierno llega el PSOE Izquierda Unida y se acabaron los problemas la casa de postas ya se puede tirar o sea hace dos años tenía interés histórico y de repente deja de tenerlo y no me van a contar el rollo de que ahora están ruinas y antes no porque está exactamente la misma ruina desde hace más de 10 años así de simple estaban ruinas antes y siguen ruinas ahora lo que pasa que antes tenía un valor histórico que le veía la consejería que desde que la OSPC y el PP dejaron de gobernar parece que dejó de tener el valor histórico y entonces ya no es impedimento para desarrollar la zona vale a lo mejor no había que haber entrado a esto hoy pero como usted lo saca y saca el pasado y saca los fantasmas del pasado y empieza a decir que no hicimos nada y que dejamos el plan sin aprobar luego lo aprobamos inicialmente justamente lo que lo que usted ha hecho esta obra vale pero de otra manera nuestro plan evidentemente no tenía nada que ver con el suyo y menos en cuanto a la zona de Quintanas de Chacón se refiere vale pero creo que precisamente esta zona usted es el menos indicado para hablar de ella nada más mantenemos desde luego nuestro voto en contra que nada tiene que ver con lo que acabo de exponer pero es que ya me me molesta que Enrique Bueno tenga que sacar siempre atrás atrás y atrás nuestro voto en contra es porque creemos que ese terreno hay que conseguirlo vía urbanística no vía expropiación no estamos de acuerdo con que se expropie a los propietarios en esa zona urbana y ya está votamos en contra si les parece pasamos a votaciones no antes sin hacerle por ilusiones a Belén una indicación el director general de patrimonio no manda nada a la hora de catalogar los edificios como estaba catalogada esa casa era con protección en general porque si se había hecho en el catálogo urbanístico que le correspondía al plan general se le había dado esa catalogación quien informa los catálogos urbanísticos y las protecciones de los distintos edificios y los distintos edificios que componen el catálogo urbanístico es la comisión de patrimonio histórico y esa comisión de patrimonio histórico está formada por arqueólogos por arquitectos por jurídicos y por historiadores y son ellos los que le dan la catalogación de protección integral parcial o bien de interés cultural que en este municipio solo tenemos uno para nada es el director general de patrimonio que lo único que hace es presidir esas comisiones el resto son profesionales independientes lo que ha pasado aquí es que la han declarado ruina irrecuperable a raíz del informe que se elaboró a través de un estudio privado y en esas es en la que estamos sin más y después de la aclaración yo creo que pasamos a votación votos a favor de la aprobación inicial de esta relación concreta individualizada y valorada de los bienes ocupar para la ejecución de las obras de urbanización del encuentro de las calles Miguel Hernández y la Estebanina nueve votos en contra cuatro abstenciones tres pasamos al punto decimosegundo que es la aprobación de las bases de subvenciones para alumnos de la escuela de música de Corvera tiene la palabra el concejal de Hacienda esto ya es el segundo curso que el gobierno lo propone para subvencionar a los alumnos de Corvera de la escuela municipal de música de tal manera que la actualización de los precios que pagan sea del IPC en comparación con el resto de alumnos de fuera del municipio estamos ya en el curso 2013-2014 de la escuela municipal de música y toca hacerlo igual de la misma manera que se hizo para el curso 2012-2013 gracias abrimos un primer turno de intervenciones el partido popular tiene la misma intención de voto que tenía en la comisión informativa somos el único partido que votamos en contra pero seguimos en nuestra misma postura porque creemos que esta postura del equipo de gobierno es injusta y creo que hasta inconstitucional pero bueno por nuestra parte como consideramos que es injusta hacia los niños de Vía Alegre pues por lo tanto vamos a votar en contra gracias Teresa cuando ese si nosotros vamos a mantenernos en lo que hemos hecho el año pasado efectivamente no solamente se ajusta contra los niños de Vía Alegre sino con los niños de otros consejos no solamente de la barro de Vía Alegre sino de otros niños de Avilés propiamente dicho o de o de consejos vecinos yo creo que la cultura y la educación no se tiene por qué mercadear de esta forma con ella pero además podemos recordar la justificación que se dio por intentar sacar las pérdidas de la escuela de música sin embargo no se recorta el sueldo a su gestor y eso que en la primera que comenzó esta legislatura recordaremos todos como perdió aquella subvención por no solicitarla en tiempo y forma nosotros nunca tuvieron nuestro apoyo en esta medida y tampoco la van a tener ahora nuestra postura siempre ha sido la abstención hemos dicho siempre que no veíamos bien esta discriminación y esperemos que el equipo de gobierno bueno en este caso ya el gobierno a solas rectifique esta política vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado gracias gracias María Teresa tiene la palabra Enrique si bueno nada nosotros vamos a mantener la posición que se mantuvo el año pasado entendemos que los ayuntamientos que el ayuntamiento de Corvera está cargando con todos los costes de la escuela y relacionado con el mantenimiento y todo tipo de gestión y demás y que bueno lo que se hace es a los alumnos de Corvera alumnos y alumnas de Corvera se les sube el IPC que es la filosofía que siempre hemos manejado aquí al menos Izquierda Unida siempre ha dicho lo mismo es decir sube el IPC pues se suben las tarifas en esa línea y luego con respecto al otro nosotros hicimos algún tipo de gestión de cara a que a ver si desde Avilés se podía el ayuntamiento de Avilés podía hacerse cargo de lo que estamos haciendo aquí nosotros que subvencionaron los propios alumnos y no Avilés no lo ha hecho es decir que es fundamentalmente de Avilés la inmensa mayoría de alumnos que hay son de Villa Alegre y La Luz que son fuera del consejo no sé exactamente la verdad es que no lo desconozco cuántos hay de otros consejos pero tienen que ser muy pocos porque son prácticamente de allí entonces lo normal lo normal y lógico es que le subvencionaran al propio ayuntamiento porque están utilizando otras instalaciones de otro consejo que está cargando con los gastos de mantenimiento y bueno ese conjunto con otras cosas serían temas igual a tratar en Mancomunar y todo este tipo de cuestiones pero que parece ser que tampoco va por ahí la filosofía que era optimizar los recursos que tenemos para que el conjunto de la comarca pueda utilizar instalaciones comunes y demás nosotros las piscinas de allí ellos las piscinas de aquí los de La Luz que les queda más cerca las piscinas de Las Vegas bueno si fueran públicas son públicas pero están gestionadas de gestión privada pero vamos si fueran de gestión pública en fin todo este tipo de cosas comarcales y que cada ayuntamiento aporte como estábamos aportando para un técnico medioambiental ahora mismo que el ayuntamiento que lo necesita está aportando la parte que corresponde en función del número de habitantes pues aquí pues lo mismo nosotros por lo tanto vamos a seguir bueno apoyando esa medida y lógicamente habrá que dirigirse nos dirigiremos también al grupo municipal al menos de Queronía de Avilés pues para que pidan también que el ayuntamiento de Avilés pues subvencione como estamos haciendo nosotros a los alumnos que vienen de Avilés a la Escuela de Música de Colombia Gracias Enrique Ana Belén Nosotros nos vamos a abstener en este punto Si les parece pasamos a votación Votos a favor de la aprobación de bases de subvenciones 9 Votos en contra 1 Ascensiones 6 Pasamos Al punto décimo tercero que es el inicio del procedimiento de disolución de la sociedad mercantil sojetesa Tiene la palabra el concejal de Asuntos Generales Este tema lo tratamos en comisión informativa de lo que se trata es de tomar el acuerdo para lo que dice el punto exacto del orden del día que es inicio del procedimiento de disolución de la sociedad El alcalde en la providencia que forma parte del expediente explica y especifica los motivos que llevan al gobierno a hacer este planteamiento aquí entendemos que ya ha cumplido su función esta sociedad que no tiene más razón que ser y lo que toca es iniciar a nuestro entender iniciar el procedimiento de disolución de la misma y a ir actuando y cumpliendo plazo a plazo en función de los consiguientes informes técnicos y jurídicos pero ahora hay que tomar la decisión en pleno si el pleno decide tomar la decisión de iniciar el procedimiento de solución eso es lo primero y a partir de ahí ponerse a trabajar y a tomar las decisiones encaminadas a conseguir ese objetivo gracias 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 Iván abrimos un primer turno de intervenciones Luis Solares gracias Luis María Teresa cuando desee sí en el informe que aparece emitido por informe jurídico por nuestro secretario Ramón Menéndez Chávez se explica cuáles son los pasos a seguir después de este acuerdo que sin ninguna duda saldrá adelante de este acuerdo plenario se habla de un de una comisión de estudia compuesta por miembros de la corporación y personal técnico me gustaría tener un poco más de información quién va a componerse quién va a ser los miembros de esa corporación y se habla después de una memoria relativa a las cosas que motivan la supresión del servicio es cierto que ya se lo pusimos en su conocimiento la comisión de Hacienda Pertinente que considerábamos que la información que se nos estaba dando era demasiado escueta para entender cuáles son las causas que motivaban realmente la supresión de este servicio en concreto yo le pregunté al portavoz del Partido Socialista que a mí me interesaba en gran medida ante esta propuesta de solución qué es lo que va a ocurrir con los derechos y obligaciones de Sojetesa entiendo que y así se me hizo saber que sería el propio ayuntamiento que se encargase de esta gestión y llevado a esto al motivo digamos que más puede importarnos en cuanto es el desarrollo del SAPO3 y del SAPO14 le hice la pregunta correspondiente en la que no me contestó me dijo que me lo haría la siguiente comisión y vengo a pleno y tenemos que decidir sobre algo que no se nos ha contestado entonces le voy a hacer a usted si me lo puede contestar o al portavoz del Partido Socialista si ya están condiciones de contestarme qué va a suponer qué va a ocurrir con las supuestas deudas que se tenían en los propietarios contraídos con Sojetesa por los gastos de parcelación y reparcelación si ahora se va a gestionar el ayuntamiento se va a reclamar si les va a condenar se les va a hacer una suspensión es decir me preocupa saber esas deudas que tenían los propietarios particulares sobremanera del Sapu de Césapo 14 contraídas y que Sojetesa era la encargada de gestionarlo cuando preguntábamos siempre en Hacienda nos decíamos siempre esto lo lleva Sojetesa y era como un tema tabú nadie sabía nada era Sojetesa bueno pues ahora no está Sojetesa entonces igual ahora ya se nos puede contestar qué va a pasar con esas deudas como ven el informe que elabora el secretario yo creo que ahí está la respuesta ahora en la comisión en esa comisión técnica tendrá que elaborar una memoria y en esa memoria nos tendrá que decir todos esos aspectos que usted pregunta y eso tendrá que ser paralelo a lo que termine porque hoy iniciamos el procedimiento desde el ayuntamiento pero no hay que olvidarse que en Sojetesa hay una parte privada que es más del 40% del capital y tendremos que trasladar la decisión que hoy tomemos aquí al seno del Consejo de Administración para posteriormente convocar una junta de accionistas porque la comisión que dispongamos aquí tendrá que trabajar conjuntamente con Sojetesa para aclararnos todas esas cuestiones de quién es cuáles son las obligaciones cuáles son los derechos que nos va a quedar cuáles son los activos cuáles son los pasivos que va a quedar en Sojetesa y eso es lo que queremos es un proceso que no crea que va a ser de hoy para mañana es un proceso largo porque tendremos que compaginar por un lado la legislación administrativa por la que ve el secretario y por otro la legislación de las sociedades anónimas como empresa con un capital como sociedad anónima sí pero me sigues sin contestar me remito a la memoria es que lógicamente la inquietud de los propietarios particulares está ahí todavía hay gente me estaba comunicando qué es lo que va a pasar porque la gente piensa que como Sojetesa no está todo se ha acabado no Sojetesa no está pero un proyecto sigue ahí entonces bueno pues es la visión de digamos solucionar o tranquilizar a esa gente y es lo que yo intento de manera insistente de este pleno que se diga qué va a ocurrir con esos propietarios particulares simplemente es eso me remite usted a la memoria pues esperaré ansiosa a esa memoria a ver si una vez nos dice esperaremos entonces ansiosos a ver si nos contestan de una vez qué es lo que va a ocurrir una cosa u otra sería arriesgado al final en la memoria tendrán que echar mano al final no importa a quienes estemos de los que estamos aquí representados lo que importa serán lo que digan los informes económicos los jurídicos y también la parte económica y jurídica que sabe de derecho mercantil que serán los que nos determinen qué es lo que podemos hacer y lo que va a quedar todo eso el proyecto el proyecto sigue adelante Enrique cuando pueda si bueno nosotros estamos totalmente a favor de la resolución de Sojetesa es una cuestión que traíamos ya en el programa electoral ya de hace ocho años y y bueno pues nada realmente es que ahora ya la función que venía desarrollando pues ya está más o menos yo creo que desde hace ya meses ya cumplida y por lo tanto entiendo que no hay ninguna razón de mantener ahí un servicio que nos por decirlo de alguna manera un servicio una sociedad ahí que no está teniendo costes para la administración y que hay que optimizar los recursos que tenemos y no tiene mucho sentido hay que recordar que tenemos mayoría de capital con lo cual también tenemos mayoría de aportación a un instrumento que ahora mismo no tiene utilidad por lo tanto estamos totalmente de acuerdo en seguir ese procedimiento vamos a ver efectivamente al final que desde el punto de vista legal y demás cuando avancemos si no hay ningún problema pues lo terminaremos y si no pues veremos a ver exactamente que es lo que sucede como con todas las cosas que se inician nada más gracias Enrique Ana Belén cuando cuando dice bueno a ver nosotros venimos a este pleno a debatir este asunto yo tengo que decir sin tener absolutamente nada de información la concejal de Foro decía nos gustaría tener un poco más de información nosotros vamos más allá a nosotros nos gustaría tener simplemente información porque no hemos tenido ninguna para venir a debatir el punto y para tomar postura en él a favor en contra o para poder en principio el expediente creo que son cinco páginas cuatro del informe del secretario y una de la provincia de alcaldía pero que no nos dicen absolutamente nada tras haberlas leído como ya manifestamos así en la comisión de Hacienda en la que tengo que decir que tampoco se nos informó de nada en absoluto simplemente se nos dice bueno como es un inicio vamos a votar todos luego nos enteraremos de lo que hay en ese OGT y al final ya veremos si la disolvemos o no pues a nosotros esto tras habernos asesorado no nos vale creemos que todo hay que saberlo antes de iniciar el expediente hay que saber cómo está desde luego como mínimo la sociedad en términos económicos el acuerdo de liquidación o de disolución de la mercantil debería adoptarse a la vista de las cuentas de la sociedad cuentas que a día de hoy desconocemos además deben añadirse a esas cuentas los movimientos de las cuentas bancarias de SOGETESA queremos ver lo que ha entrado y lo que ha salido porque hace cuatro días estaban girando recibos a las empresas que están ubicadas en el SAPU 13 y 14 lógicamente cometido a la encomienda que tienen y ahora de repente se va a disolver que pasa con el dinero que han cobrado con los que recurrieron es decir que además de las cuentas de la sociedad que hay que conocerlas debemos añadir y queremos ver queremos verlo todos los concejales los movimientos de las cuentas bancarias y de los estados de conciliación en caso de discrepancias entre los movimientos contables y los bancarios de esos estados contables debe deducirse la situación final positiva o negativa de la empresa y por tanto la cuota de liquidación que corresponde a este ayuntamiento como socio mayoritario ya que tenemos el 51% de la sociedad esto es muy importante el signo de la cuota de liquidación es esencial ya que si es negativo es decir Sojetesa en la actualidad tiene más deudas que activos el acuerdo de inicio de disolución debería adoptarse es decir hoy previo a este inicio debería adoptarse previa certificación de la intervención municipal de que existe crédito disponible con el que hacer frente a las obligaciones que se asuman es decir que estamos viniendo a este pleno con una venda en los ojos porque desde luego yo no sé si el gobierno tiene todos estos datos pero con la oposición o al menos con nuestro grupo no los ha compartido ya digo que el expediente está más que incompleto después vamos a otro punto sobre la encomienda de gestión sobre la encomienda de gestión aprobada por pleno por un lado hay que conocer en qué estado se encuentra actualmente porque el concejal del PSOE en su intervención dijo entendemos que ha terminado su cometido a nosotros a los EPC no nos vale que usted no entienda o su partido no entienda seguimos un informe del secretario municipal al respecto por tanto por un lado hay que conocer en qué estado se encuentra es decir qué gestiones ha realizado la sociedad en ejecución de esa encomienda y por otro lado antes desde luego y previamente no paralelamente como ha dicho el alcalde de la extinción de la sociedad o de la disolución de la misma debe revocarse la encomienda de gestión no puede disolverse la sociedad sin antes producirse una revocación de las funciones que tiene encomendadas que son competencias municipales por parte de este pleno que fue el que las encomendó y para saber para quitar esas funciones hay que saber desde luego cómo está esa encomienda si se acabó de realizar si quedan cosas pendientes para ello seguimos un informe del secretario municipal y bueno luego ya hay que decir que el sujeto es una empresa municipal pero que no es del todo municipal tiene una parte privada un 49% de socios privados socios que no sabemos lo que opinan al respecto y no es que nos importe quiero decir el ayuntamiento es el que manda en la sociedad pero si la sociedad tuviera un capital mayoritario o sea totalmente 100% municipal pues podríamos disolverla hoy mismo porque es nuestra pero teniendo un 49% de parte privada hay que saber cómo está económicamente hablando y si la encomienda se ha finalizado porque de no ser así esa parte privada podría reclamar al ayuntamiento unos daños y perjuicios que no estamos ahora creo yo en la labor de pagar a nadie por nada por tanto no conocemos las cuentas de Sojetesa queremos conocer su balance sus cuentas y queremos conocer sus transferencias entradas y salidas de dinero de esta sociedad y luego por otro lado es que el gobierno es una es una pura contradicción lo que está pasando con esta sociedad hace dos días la semana pasada aprobamos el presupuesto municipal como ya mantuve en aquel pleno el presupuesto municipal tiene tiene la obligación de contener un documento que es el plan anual de inversiones y financiación de las empresas que posea entre ellas Ojetesa es la única empresa municipal que tenemos y en ese plan anual de inversiones y financiación de Sojetesa que contenía el presupuesto que acabamos de aprobar para el año 2014 lo que se transcribía es que el cometido de Sojetesa para el año que viene lo que iba a realizar esta empresa en el año 2014 es que continuaría con el desarrollo del SAPU 13 y 14 y con el inicio de las obras de urbanización de dichos polígonos por tanto yo no entiendo o no comprendemos desde nuestro grupo municipal que por un lado se nos diga que se entiende que ha acabado con otro cometido y eso se nos dice de palabra pero resulta que en el presupuesto municipal lo que se decía es que en el año 2014 la empresa iba a continuar con el desarrollo de los polígonos de Silbota y Robés y con el inicio de las obras de urbanización por tanto no parece a la vista de ese presupuesto que acabamos de aprobar y que contiene este documento por tanto está aprobado por la corporación que esa encomienda a día de hoy se haya finalizado por tanto en qué quedamos en uno o en el otro nosotros entendemos que todo esto no puede ser paralelo a la disolución sino que estas cosas hay que conocerlas antes de echar a correr la máquina antes de iniciar nada al respecto por tanto pedimos un informe secretario para ver cómo está la encomienda y desde luego informe económico bueno yo creo que no porque más que un informe económico lo que necesitamos es ver las propias cuentas de la sociedad bueno si además si nos acompaña un informe económico que nos haga entender a todos esos balances y esas cuestiones pues estupendo por lo tanto nosotros de momento tenemos que abstenernos porque no tenemos información para poder proceder de hecho creemos y consideramos y así vamos a pedir que este asunto quede sobre la mesa hasta que se nos proporciona a los concejales el expediente y la información necesaria para que esto se pueda llevar adelante muchas gracias a mí me gustaría al menos ya que te esfuerzas en escuchar a otras personas por fuera y hubieras hecho el esfuerzo de leer esas cinco páginas que dices que conforman el expediente en el providencia de inicio el alcalde dice da los argumentos por los cuales queremos iniciar el procedimiento de disolución de esa objetesa y con esas con esas con esa información donde explicamos que ya acabó la redacción del plan parcial del proyecto urbanización del proyecto de reparcelación del SAPU 13 y 14 y que el SAPU 1 lo damos por finalizado pues consideramos que a la vista de las informaciones que nos hace el secretario después de haber hecho el procedimiento de inicio están explicados todo lo que tú dices que es necesario se designará una comisión de estudio esa comisión de estudio elaborará una memoria donde estén las causas que motivan la supresión de ese servicio una vez redactadas en memoria se tomará en consideración en pleno y se someterá información pública durante 30 días a efectos de la formulación y observaciones de los particulares y de los socios y asimismo se dará trámite a las asociaciones de vecinos inscritas en el registro de la entidad local a las limitaciones que puedan prestar servicios concurrentes y a quienes tienen encomendada la gestión del servicio y una vez finalizado ese periodo de información pública el pleno del ayuntamiento aprobará o no el proyecto definitivamente hoy lo único que estamos haciendo y ese proyecto definitivo será con pronunciamiento expreso sobre esas reclamaciones y lagaciones que presenten todas esas personas no solo los miembros de la corporación y hoy lo que estamos iniciando es el proceso porque hay la voluntad política porque creemos que ha acabado un periodo de tiempo que ha acabado que es el fin de una etapa y ese es el fin de la etapa de Sojetesa donde funcionó como un instrumento al servicio del ayuntamiento y ahora consideramos que dada la situación económica y como consideramos que no es el momento para seguir con una empresa pública sino que vemos que lo podemos hacer desde el ayuntamiento nosotros lo que estamos proponiendo es la supresión de ese servicio externalizado y lo que proponemos aquí es exclusivamente el inicio de ese procedimiento ninguna otra cosa más ninguna otra cosa más el inicio para que todo lo que pides tú se haga y se tiene que hacer en paralelo porque lo que estamos manifestando ante la sociedad anónima es la decisión de este pleno que pesa el porcentaje mayoritario de esa sociedad y lo tenemos que trasladar en el seno del consejo de administración una vez que se tome esta esta decisión de iniciar el procedimiento de disolución posteriormente lo discutiremos iremos con esta propuesta al consejo de administración y convocaremos una junta de accionistas para todas esas cuentas que dices que claro que nos darán será en esa memoria y en ese segundo y tercer pleno hasta que lleguemos a la aprobación definitiva de la disolución en cuanto al dinero que aparece es que actualmente esa objetiva está viva hoy tomamos la decisión y de aquí a que tomemos la decisión tenían que aparecer las cuentas de alguna manera determinadas iniciamos un segundo torno de intervenciones Luis Solaris no, no, seguimos María Teresa sí, es algo muy breve he visto el informe del secretario efectivamente para que sea que nos escucha no estamos hablando de algo que se ha creado ayer es decir es una sociedad mixta que se creó en el año 2001 con lo cual bueno pues los gobiernos que ha habido desde entonces sabrá muchísimo más que foro por qué era necesario y la información que ahí se cuece porque yo y hablo de la especie que tenemos en nuestro grupo sobre todo la concejala que está en la comisión de urbanismo y yo que suelo estar siempre de oyente usted no está alcalde pero le puedo decir lo que pasaba es decir cuando preguntaba algo de esa objetesa parecía que quemaba es que nadie quería saber nada de esa objetesa era como un hecho es algo abstracto nadie sabía nada es claro ahora venimos aquí y es como un acto de fe que es lo que yo estaba intentando decir es decir ahora eso que siempre no se nos remitía no, eso no es efectesa pero bueno si es el 51% del ayuntamiento pero nadie sabía nada ahora hay que apoyar esa medida y es un acto de fe por eso el motivo de nuestra vota va a ser la extensión a expensas de todo lo que venga detrás de esa memoria de esas explicaciones porque no tenemos elementos de juicio suficientes simplemente es eso muchas gracias Teresa Enrique no, lo he manifestado anteriormente estamos a favor de que se inicie el procedimiento y bueno y ahí veremos exactamente que es los pasos que hay que dar nada más Nosotros consideramos que nada hacer las cosas a la par que antes de tomar a vista acuerdo de pleno tendría que haber una posible consignación presupuestaria entendiendo que deberíamos conocer primero el estado contable como está si tiene si tiene superávit o si tiene déficit partiendo de esa base si realmente tiene déficit tendríamos que tener consignación presupuestaria para ello porque si no el acuerdo que tomemos es nulo de pleno derecho partiendo ya de eso así lo establece la ley de haciendas locales segundo volvemos a pedir y queremos que conste nuestra petición y que se nos y que se nos escuche porque como me dijo Teresa lo que vamos a hacer hoy parece un acto de fe en esta votación o lo que se nos pide que hagamos que desde luego no lo vamos a hacer pero vamos a pedir un informe jurídico del secretario municipal respecto a como está a día de hoy la encomienda porque no parece normal para nada que hace dos días en el presupuesto la empresa Sobetesa presente un plan de inversiones y financiación para el año 2014 donde diga que continúa con la encomienda del SAPO 1314 yo del 1 ya no hablo porque lo damos por finalizado pero es que el 1314 está en pleno desarrollo estaban realizando gestiones respecto a esos dos polígonos industriales por tanto no se nos puede decir de un día para otro es que esto se acabó y es el momento de disolverla ¿por qué? porque como ya le dije es que no es una empresa enteramente municipal porque si así lo fuera haríamos lo que nos diera la gana como corporación que somos pero es que hay una parte privada que a lo mejor hay que luego indemnizar por daños y perjuicios entonces queremos un informe del secretario que nos diga cómo está esa encomienda si realmente se ha acabado y pues nos lo ponéis en un informe y vale pero queremos tener queremos tener ese informe jurídico y bueno nada que lo que se nos está pidiendo como dijo Teresa es un acto de fe no tenemos ninguna información al respecto nosotros no sabemos cómo está Sojetesa cada vez que se ha preguntado en las comisiones informativas de urbanismo de Hacienda que cómo estaba hace poco se nos dio traslado en un pleno creo que fue o bueno pedimos las actas de la sociedad de alguna reunión y vimos que incluso la Junta de Accionistas había decidido que en el próximo consejo que iba a ser de inmediato se iba a votar la gestión de esos polígonos por fases y preguntamos al respecto dijimos que queríamos información y está todo como muy oculto no esos Sojetes a Sojetes y de repente se nos dice de un día para otro que se va a disolver entonces queremos saber qué ha cambiado de hace un mes para aquí o sea qué ha cambiado de hace un mes o de hace dos meses para hoy por qué hoy qué ha pasado no lo sabemos nosotros no tenemos ni idea de lo que hay detrás de todo esto por tanto nos vamos a abstener en el asunto muy bien muchas gracias Belén pasamos a votaciones votos a favor de la disolución de Sojetes del inicio del procedimiento nueve en contra ninguno abstenciones siete pasamos al punto decimocuarto del orden del día que es la solicitud de revisión de oficio del acuerdo del pleno porque se aprobó el plan general de ordenación del consejo de Corvera de Asturias aquí tengo que decirles que he hablado con el secretario y me informa que debería abstenerse de la deliberación y de votación el concejal que presentó la solicitud pero ahora me acaba de comentar también que a raíz del acto de prejudicialidad en la que Foro metió el plan general que también que deberían de abstenerse en la liberación y votación del mismo tanto Susana como Teresa no obstante yo lo que le pedí a él era que bueno podría informar verbalmente pero él me solicita tiempo para la elaboración de un informe no obstante vamos a abrir un debate sobre esto Luis cuando quieras yo no quiero debatir yo quiero tener una intervención y si no tengo que votar no voto vamos a poner la votación igual me es indiferente no puedo intervenir bueno pues mi intervención la puede hacer otro grupo político porque quiero que consiga espera una cuestión de legalidad es que nos sorprende que esto se nos diga hoy cuando esto pasó por comisión no en el mes de diciembre sino en el mes de noviembre y el expediente está debidamente informado por el secretario municipal si pero yo quiero informar pero es que yo de verdad en ninguna parte de tu informe si pero bueno hay dos cuestiones hay una demanda contenciosa administrativa la interposición de la demanda y luego está la formalización de la demanda entonces yo lo que le señora al alcalde es que en la formalización de la demanda lo que se evidencia digamos el contenido del recurso contencioso es precisamente por la obligación de abstención del concejal si los que interponen al recurso contencioso no estoy hablando ya del que interpone el recurso de revisión de oficio ese es otro tema si lógicamente participan en el debate con algo en el que tienen interés y la votación sale de alguna manera perjudica lógicamente y están favoreciendo un derecho un interés personal entonces yo por eso le dije al alcalde que inicialmente el informe mío iba dirigido yo no entiendo bueno pues como no entiende yo lo que le dije al al alcalde es que quiero informar por escrito para dejar claro quien tiene la obligación de abstención y quien tiene vamos por partes Luis vamos por partes vamos por partes Luis vamos a abrir un turno de intervención sobre esto antes de empezar con el debate Luis venga no yo solo voy a intervenir y voy a poner clara nuestra posición el partido popular no yo digo sobre este tema a ver hay una cuestión a la que yo quiero dir solicitamos informe quitamos el punto de encima de la mesa y solicitamos informe por escrito al secretario que es lo que yo considero más y que lo pasamos por últimos de enero otra vez yo solamente quisiera decir una cosa si puede ser si 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 lo que está pasando ahora mismo esto es vamos de juzgado de guardia si de juzgado de guardia se ha retrasado esta petición tiene que haber ido en el pleno del mes pasado y no sé por qué razón se pospuso y ahora sobre la mesa nos dicen que una prejudicialidad penal usted sabe que la prejudicialidad penal fue rechazada no 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 es por la el alcalde no simplemente es por la interposición del recurso contencioso el recurso contencioso que interpuso el foro contra la aprobación provisional del plan general se basa única y exclusivamente en la cuestión de la cuestión de prejudicial en un defecto formal pues sí por un defecto de forma en tanto y cuanto había una obligación de abstención del concejal lógicamente está inmerso en el mismo supuesto que el concejal que interpuso el recurso de revisión de oficio es decir hay unos intereses directos en tanto ustedes con ese recurso la participación aquí afecta directamente al contenido sí 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 yo lo que estoy pidiendo es que que usted por escrito yo pido que usted por escrito sí lo que está diciendo ahora es que lo haga pero vamos a ver hay una cosa que no entiendo vamos a ver nosotros solicitamos una revisión de oficio y no podemos nosotros defender la revisión de oficio entonces ¿quién la defiende? que venga uno del público y la defienda entonces ¿cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos en la defensa de la revisión de oficio? no es que ustedes no tienen que hacer la defensa de la revisión de oficio la defensa de la revisión de oficio la hacen con el escrito de interposición de oficio vale y ahora aquí ¿qué hacemos? escuchamos ahí ustedes tienen que presentarse efectivamente y no pueden participar en el debate bueno entonces algún grupo va a intervenir por mí ¿se ha dado claro? o sea que ni PP ni Foro debemos estar ahí bueno no hay ningún problema la intervención va a ser la misma va a costar en acta la intervención yo lo que no entiendo es por qué de Foro pueden estar unos y otros no porque el recurso contencioso lo que pusieron no votamos no votamos el recurso contencioso se presenta en nombre del grupo ¿qué me está diciendo? que Marta que lo hable yo que lo hable otra persona no votamos y ya está porque nosotros si vosotros no podéis formar parte del debate también nos vamos a levantar que lo vote el equipo de gobierno bueno pues si les parece lo que vamos a hacer es un informe que el secretario informe por escrito y lo metemos en el punto del orden del día que corresponde con el informe otro mes más esto ¿pero qué tenemos que esperar otro mes por esto? no, no si la decisión que tienen tomada es esa es decir no se puede retrasar otro mes más porque bueno para mí me parece un absurdo entonces si ustedes están convencidos de lo que dicen bueno yo no tengo ningún inconveniente de el grupo de ausentarnos porque es que retrasar otro mes más no, no nos ausentamos y lo solucionan ahora ya está porque esto tiene que ir al juzgado antes de dos meses en este momento ¿eh? ¿qué hay? no ir muy lejos ¿eh? no, no se le tira ¿no? ¿no vais a retirar? ¿por qué se va a retirar? en este caso no, vamos a ver quiero decir hay unos supuestos de abstención que yo advertí al alcalde en este caso yo no hay ningún supuesto de abstención porque no están presentes las personas que tienen efecto de abstención luego el asunto se puede retrasar hay bueno porque parte de la niña bueno si es una decisión política yo por mí si no lo ha pasado pues tendría que entrar en otro pleno o sea usted tiene un libro de dinero si se quieren ausentar en el pleno de enero que se vuelvan a ausentar ¿y haces el informe tú? claro pues retiramos del pleno con el consentimiento de todos los que estamos presentes ¿no? bien si se hagan el informe de pertenencia y listo ¿vale? siguiente punto de orden no hay nadie que lo le diga si es el principio no hay nadie que lo decir no ¿me le diga a mí? ¿me le diga a salir? ¿me le diga a salir? Gracias. Bueno, después de este coito sin interruptos, vamos a ver si os conseguimos centrar. Lleva mucho tiempo ya metida por el registro, concretamente desde el día 2 de diciembre. Imagino que todos los grupos lo han podido ver con detenimiento. Está perfectamente a cada expresión de motivos. Nuestro temor de nuestro grupo ante lo que es un recorte social. Bueno, de todos es conocido la poca sensibilidad que tiene el señor Mariano Rajoy con el tema de servicios sociales. Y, bueno, pues con el cumplimiento, una necesidad de cumplimiento de una normativa de carácter estatal. Nuestro grupo tiene el temor de que el copago que se anuncia para principios de año deje a muchos de los dependientes de la ayuda a domicilio ante la imposibilidad de hacer frente a este pago. Ante esto, nosotros lo que proponemos en ese acuerdo es que la Consejería de Bienestar Social, Viviendas y Vivienda, digamos, se haga cargo de esa financiación. Porque no podemos olvidar que todas aquellas personas que tienen algún tipo de dependencia reconocida es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Simplemente sería, pues, este acuerdo. Muy bien, gracias, Teresa. Abrimos un primer turno de intervenciones. Sí, bueno, el Partido Popular se va a extener en esta moción, incluso estando de acuerdo, porque estamos de acuerdo con la moción, pero se va a extener porque la ley de dependencia nació por sí misma ya sin ningún tipo de consignación presupuestaria. Y pretender financiarla en los momentos actuales es prácticamente imposible, cuando está el país como está, ¿no? No vamos a extener porque, además, estamos de acuerdo con el fondo de la petición, pero creemos que en este momento es demagógico la financiación total de la dependencia. Posiblemente, si no se hubiesen hecho tantas casas de encuentros en toda España, que se hicieron unas cuantas, pues, posiblemente, habría dinero para la dependencia. Y, por lo tanto, además, creemos que a los ayuntamientos no se debe cargar con esto impropio, por lo tanto, no les corresponde. Bueno, por lo tanto, nos vamos a extener porque vemos que está muy bien, la petición está muy bien, pero creemos que es demagógica y que no va a tener posibilidades de financiación. Gracias, Luis. Enrique, cuando es. Nosotros vamos a apoyar la moción. Consideramos que es una petición justa, correcta. Efectivamente, se han hecho casas de encuentros, se han hecho aeropuertos sin aviones, se han hecho, en fin, el despiporre general en todo el país, se ha habido todo lo que ha habido, que está ahora en actualidad. Pero aquí lo importante son las personas. Y dentro de las personas, lo más importante son aquellos sectores de la población que tienen más problemas económicos, o incluso que tienen problemas económicos, que tienen problemas de salud, que, en definitiva, necesitan esos apoyos, esos apoyos económicos. Y entendemos que hay que apoyarlos, entendemos que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo, y en esa línea vamos a apoyarlo para que a ver si desde el Gobierno del Principado se puede hacer ese esfuerzo para cubrir esa cobertura, en la totalidad, y por esa medida vamos a apoyarla. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Enrique. Tiene la palabra Silvia cuando esté. Sí, estamos totalmente de acuerdo y vamos a apoyarla. Portavoz socialista. Bueno, yo creo que partimos de un punto de inicio que es, si me permiten, un tanto de ruido. Como recorta Rajoy, que lo arregle el Principado. Que también puede estar bien, para evidenciar la diferencia entre un Gobierno socialista del Principado de un Gobierno de derechas de Madrid. Es decir, yo creo que la primera exigencia sería pedir al que hizo el recorte que no haga esos recortes. Y a quien hizo esa ley que retire esa ley. Y, a continuación, si no da marcha atrás, aun siendo injusto, pedirle al Principado que asuma esos recortes que hace el Estado. Y se pasó, y nos vamos, digamos, a la consecuencia. No nos vamos a la causa. La causa de esto es una decisión totalmente insensible de un Gobierno de derechas del Partido Popular en Madrid que recorta un 70% el plan de prestaciones sociales básicas. Como primer punto de partida es del Grupo Municipal Socialista. Se comete, a mi entender, otro error que lo voy a decir porque es a mi entender. Se dice en la moción que el Principado de Asturias, en aplicación de la cita de resolución del 13 de julio del 2012, va a proceder en breves fechas a establecer unas nuevas tarifas de copago para los usuarios de ayuda a domicilio y que sean dependientes. Que todo indica que la mayoría no van a poder pagarla. Esta moción fue presentada el 2 de diciembre. Y dice la moción que parece ser que el Principado va a proceder en breves fechas a establecer unas nuevas tarifas. Recomiendo una lectura, la del BOPA de 24 de octubre del 2013 porque el Principado ya publica esas tarifas. Y hace lo que se está pidiendo de aquí. Aplica una serie de tarifas reducidas protegiendo a las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, esta moción yo creo que llega tarde, es extemporánea y es inexacta. Y voy a poner tres ejemplos. Un ejemplo de una persona con una capacidad económica de 532 euros al mes con el copago de gobierno del Partido Popular pagaría 87 euros. El Principado establece un mínimo exento y por lo tanto para una persona que ganase 532 euros el copago aplicado por la ley del PP obligaría a pagar 87 con el copago de Asturias que daría en cero. Se ahorra 87 euros que es el 100% de ese coste. Y con una persona de 805 euros el copago con el Partido Popular impondría 202 euros. La persona de 805 impondría 202. Y ahora con estas tarifas mínimas exentas del cómputo de la capacidad económica con el copago gracias al gobierno del Principado sería del 65 euros. Un ahorro del 68% de casi del 70%. Entendemos por tanto que la moción que llega con retraso y que no hace más que debatir algo que carece de sentido porque ya está cumplido y es ser la antesala de una nota de prensa que sacará foro dentro de tres o cuatro días diciendo que insensible es el gobierno del Partido Socialista en Corvera por haber rechazado esta moción. Y lo digo porque ya lo ha hecho más ayuntamientos de Asturias no me lo estoy inventando. Gracias, Iván. La ponente tiene la palabra. Sí, voy a contestarle al portavoz del Partido Popular que el espíritu del Partido Socialista no lo voy a lo solamente lo voy a decir que la moción es la que es que se quiere la polla y si no que no la polla simplemente. Y respecto al portavoz del Partido Popular quería decirle que cuando estábamos hablando de que la consejería financiase a las personas que no pudiesen hacer ese copago no estábamos hablando de financiación total. Estábamos hablando de las personas que total o parcialmente no pudieran hacer frente al pago no que se fuera a pagar a todo el mundo. Simplemente era decirle eso. Y lo que he dicho antes la moción es la que es quien quiera apoyarla que la apoye y si no pues nada más. Gracias, Teresa. Pasamos a votación con un segundo turno de intervenciones. Luis, venga. Sí, yo no voy a contestar a Teresa. Voy a contestar al portavoz del Partido Socialista. Hablaba el portavoz del Partido Socialista de la insensibilidad del Partido Popular que somos los culpables de todos los males. Hombre, insensible en este país fue el Partido Socialista abrero español que nos llevó a la ruina económica a la ruina moral y a la ruina social en la que están todos los españoles en este momento. Y hablaremos después de la ruina económica porque por lo visto hay ruinas de todo tipo. Eléctrica, perdón. Mira, nos llevaron ustedes a un sistema y a una situación insostenible. Cogieron ustedes el gobierno con el señor Aznar con un 0% de déficit y lo dejaron en un 9% de déficit. Eso sí, con un bien social muy grande, pero con una deuda de casi 800.000 millones de euros que se dice muy rápido. Esas empresetas no se escriben en un folio. Por lo tanto, nos dejaron un pufo que tenemos que pagar entre todos y ahora dicen que el insensible es el Partido Popular. Hombre, seamos serios, ¿eh? ¿Alguien va a ser el uso del segundo turno de intervenciones? Bueno, pues pasamos a votación. Sí. Bueno, Partido Socialista. Una vez que debatimos, el Partido Socialista pudo haber hecho las cosas bien o mal. Recientemente se cumplen dos años del gobierno de Mariano Rajoy. Hay más deuda, más paro, más déficit, más prima de riesgo y más recortes. Eso es lo que ha traído el gobierno y más impuestos. Eso es lo que ha traído el gobierno de dos años de el señor Mariano Rajoy gobernando con el Partido Popular. Votos a favor de la moción me parece que nueve. Nueve, ¿no? Nueve. Abstenciones, una. A ver, ¿estás aquí? Ah, se estuvo el PP, ¿no? Sí. nueve, nueve. Votos a favor, nueve, ascensiones, una en contra, seis. ¿De acuerdo? Pasamos al punto decimosexto, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa al anteproyecto de la reforma del sistema eléctrico. Tiene la palabra el portavoz Enrique Buen. Bueno, este es uno de los temas que habitualmente solemos traer, que siempre se nos dice que son cuestiones que no no son municipales y nosotros siempre decimos que sí, porque, vamos, el tema de la de la tarifa eléctrica, el tema de la reforma energética y demás, bueno, pues se trae consigo con el anteproyecto que se aprobó del sector eléctrico y que se ha ido remitido a las cortes para su tramitación urgente e entrar en vigor inmediata. Decir que básicamente se carga todo sobre las energías renovables, por otro lado no se controla el gasto, España es de los países que más está pagando con respeto a la tarifa a la tarifa eléctrica y, bueno, simplemente lo que planteamos es las siguientes cuestiones, mostrar el rechazo ante el proyecto de ley de reforma del sector eléctrico que ha aprobado el Gobierno, emplazar al Gobierno a respetar los compromisos adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el impulso de las energías renovables y ahorro energético. Y, por otro lado, también, el tercer punto en el que dice que el Ayuntamiento, a su vez, se compromete al impulso de la eficiencia, el ahorro y las renovables en el ámbito de sus competencias. Esas son las cuestiones que planteamos en la moción que están de rabiosa actualidad con respecto al tarifazo que primero la competencia había planteado que luego se ha bajado a un dos y pico por ciento, no me acuerdo exactamente, pero que en definitiva supone una subida ya que en estos últimos años ya sabemos en qué situación se ha colocado el recibo eléctrico. Que tendremos oportunidad de hablar también en la siguiente moción de este tema. Nada más. Gracias, Enrique. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Luis Solárez, Partido Popular. Sí, bueno, de quién es el culpable del déficit tarifario, eso podríamos tener un debate de bastantes horas. De todas las maneras, el Partido Popular va a votar en contra porque vemos que esta moción es incongruente. Porque entre los acuerdos, en el punto número uno, dice que hay que mostrar el rechazo al anteproyecto de reforma del sector eléctrico que ha aprobado el Gobierno. Si es un anteproyecto, no lo pudo haber aprobado el Gobierno. Por lo tanto, no hay nada aprobado. Por lo tanto, no tenemos nada que votar. Cuando se apruebe la ley, votaremos a favor en contra de la ley. Si hay un anteproyecto, no hay aprobado un anteproyecto. Por lo tanto, es incongruente en sí misma la moción. Y por lo tanto, nosotros tenemos que votar en contra. Muchas gracias. Gracias, Luis. María Teresa, cuando desea. Sí, nosotros coincidimos plenamente con lo que es la exposición de motivos en los acuerdos de la moción, con lo cual la vamos a apoyarse en condiciones. Y únicamente decir que sí comparto con el porto del Partido Socialista que mucho podríamos hablar de quién es el causante del Partido Popular, de cuál es el causante del cifre tarifario que tenemos. Bueno, solamente un dato. Yo creo que en los últimos seis años el recibo de la luz ha debido subir como un 80%. Bueno, el Gobierno del señor Rajoy, que yo sepa, lleva dos años. Pero bueno, eso vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. Nosotros vamos a apoyar según tipo de reserva la moción de Izquierda Unida. Gracias, María Teresa. Ana Belén, cuándo, sí. Perdón, perdón. Sí, sí. Sí, sí, que ellos ya ya intervinieron. Bueno, nosotros hemos leído la moción y a pesar de que sí tiene razón sola desde que ese final no está muy bien redactado, creo que todos entendemos lo que el fondo de la cuestión quiere plantear y aprobar hoy. Y vamos a mostrar nuestro apoyo a esta moción. Gracias, Partido Socialista, portavoz. Nosotros vamos a votar a favor de la moción. Ponente, para cerrar. No, nada más. Agradecer el apoyo a la moción y, bueno, trasladarla. Puntos a favor. ¿Quién es? No, 16, ¿no? No, 15, 15, 15 y y en contra uno. Venga. Pasamos al punto decimoséptimo, que es moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitando ayuda municipal para las familias y personas corberanas afectadas por la pobreza energética. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, en dos casos voy a leer dos cuestiones, no entera, porque tampoco tiene mucho sentido. La van a leer todos los concejales y concejalas, pero bueno. Sobre todo porque es un concepto que, aunque no es nuevo, se está está poniéndose de reviso a actualidad, porque están generando grandes problemas de salud y grandes problemas con la subida de la energía y con la crisis económica, bueno, para las personas con menor poder adquisitivo. Pero bueno, quería así, un poco para conocimiento general, definir qué es la pobreza energética. La pobreza energética aparece cuando en un hogar no hay dinero para pagar la suficiente energía como para cubrir las necesidades básicas o cuando se destina una parte excesiva de los ingresos familiares a pagar la factura energética de una vivienda. Este fenómeno en cifras afecta a cuatro millones de españoles e irá aumentando dado el descenso del poder adquisitivo en el que se está adorciendo la crisis para la mayoría de la población, así como la permanente subida de los servicios básicos, agua, luz y gas. Y es tal, y como ya documentó Cruz Roja, desde 2010 hasta 2012, el gas aumentó un 22%, la luz un 34%, el agua un 8,5% y el precio de almohada mutano se incrementó en un 23%. Este tipo de pobreza, y es la otra parte que voy a tocar además, suele permanecer oculta, primero, porque se da en la intimidad de los hogares y segundo, porque suele estar interrelacionada con otras manifestaciones de carencia de recursos y con la exclusión social, por lo que se diluye en ellos, sin embargo, tiene graves consecuencias sobre la salud y la economía de las personas. Bueno, hay algunas consideraciones más y al final lo que se pide por todos los puestos del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pedimos al Gobierno Municipal que incluya una partida económica en los presupuestos para aliviar en la medida de lo posible la situación en la que se puedan encontrar familias y personas corberanas al menos durante los meses de invierno y o hasta que esta cobertura la cubra el Gobierno Español o el Gobierno del Principado. Lo lógico y normal es que hubiera prosperado, esta moción se metió al día siguiente en que fue rechazada una propuesta de Izquierda Unida de Izquierda Plural en el Parlamento estatal con el apoyo de todos los grupos pero con el rechazo de la mayor subuta del PP con lo cual no salió adelante pero todos los grupos parlamentarios habían apoyado esta medida sobre todo ocurriendo los meses de invierno que es cuando realmente se tira fuertemente de la energía para combatir el frío y se rechazó y se rechazó por lo tanto nosotros recurrimos que en la medida de lo posible pedimos se aporte se amplíe se aporte una partida económica para cubrir ya digo en la medida posible las carencias que puedan tener los corberanos y corberanas en esta situación Gracias Enrique empezamos un primer turno de intervenciones Partido Popular Sí, bueno Partido Popular va a apoyar esta moción vamos a apoyar esta moción porque creemos que podemos poner apellidos a lo que queramos pero lo de pobreza energética suena como a lo que hay es una pobreza ciudadana derivada de una situación política que es insostenible y los ciudadanos en este país una inmensa mayoría no una inmensa mayoría pero casi la mitad de ellos no pueden llegar a final de mes por lo tanto todo lo que sea ayudar a las familias necesitadas por lo tanto estamos a favor de ello y vamos a votar Gracias Luis María Teresa cuando quiera Sí Bueno ¿Cómo no le vamos a apoyar señor? Bueno esta moción hay que apoyarla de todas a todas no hay ninguna no hay nada que decir coincido que normalmente la persona que no puede pagar no puede pagar nada es decir la pobreza no es poner nombre a algo en concreto y yo puedo decirle y no solo hablar de cuestiones personales pero yo sí he sido testigo de esto en alguna casa corberana y hay gente de corbera que no tiene para apagar la luz para la calefacción en invierno con niños pequeños el problema el problema es saber que esa ayuda llegue realmente a las personas que lo necesitan que yo no es ahí donde a veces piensas que se puede perder o que no se sepa decir si son realmente la gente que lo necesita pero me consta de que se necesita entonces mi apoyo yo no sé si ustedes lo han hablado en las negociaciones de los presupuestos pero por supuestísimo que tiene el apoyo de nuestro grupo bueno nosotros está claro que vamos a apoyar la moción y somos conscientes de que en corbera hay muchas familias a las que les pasa esto a las que evidentemente suman hipoteca luz, agua, gas y bueno pues alguno tiene avisos de cortes de luz algunos evidentemente se les acaba cortando y alguno puede dar la luz pero efectivamente no puede encender la calefacción porque cuando te llega la factura de luz y gas junta es desorbitante lo que no sabemos es si con esta moción será suficiente o si tendremos que ponernos todos las pilas y hacer que realmente luego esto le llegue al ciudadano de alguna manera porque esto de hablar con las empresas para que no se produzcan los cortes de luz entiendo que va a haber que el ayuntamiento pues tendrá que financiar esas facturas impagadas de los ciudadanos para que no se produzca el corte pero bueno nosotros está claro la intención de la moción y vamos a apoyarla totalmente vamos a votar a favor de la moción pues ponente no, nada no, nada para cerrar pues otra vez agradecer el apoyo a la medida que no es una medida simplemente es algo que está en candelero hay sistemas lógicamente primero es aportar el dinero desde 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 la hacienda municipal por decirlo de alguna manera desde desde el municipio y luego yo creo que vamos que desde los servicios sociales se sabe perfectamente se debe saber perfectamente en qué condiciones hay la inmensa mayoría de la gente y hay un problema que dice la propia moción que es que que este tipo de pobreza suele permanecer oculta es decir que puede haber gente que esté sufriendo esta situación y por por muchas cosas que está pasando últimamente en los últimos años por vergüenza mucha gente que se ha metido que queda en el paro y que le da vergüenza ir a los comedores o pedir ayuda aquí que le da en fin todo este tipo de cuestiones que a los que no estaban acostumbrados un amplio sector de la población ahora son comunes o sea está sucediendo entonces hay que tener una especial sensibilidad a esa situación que somos todos conscientes de ello y así lo hemos manifestado en este pleno y luego el hacer esfuerzos desde los servicios sociales que los tenemos muy limitados también todo hay que decirlo pero vamos desde los servicios sociales para captar ese tipo de cosas y facilitar desde el propio gobierno la medida digo de las posibilidades porque tampoco se puede paralizar el ayuntamiento absolutamente el ayuntamiento porque no no podríamos solucionar los problemas realmente para documentar y saber exactamente quién es aquella gente que lo tiene y le llegará como está llegando hasta ahora pues yo creo que por la vía de los servicios sociales es la vía más adecuada porque por lo demás es ahí habrá que comprobar las situaciones económicas que se encuentran si es verdad lo que está pasando y lo que no está pasando y luego con respecto a adoptar medidas tendentes a dirigirse a las empresas para que no hagan el corte de energía al menos en estos meses digo al menos en estos meses bueno y hay una hay una iniciativa pionera en una comunidad autónoma la comunidad autónoma de Cataluña ya lo aprobó hace tres días o cuatro no sé hace tres o cuatro días se ha aprobado eso la prohibición del corte a las empresas eléctricas ahí ni siquiera les ha pedido les ha pedido opinión les ha dicho que no pueden cortar esa energía eléctrica y ahí tendrán su más y sus menos y que en todo caso ese dinero se les irá abonando a las compañías y demás pero que no corten porque se entiende que es un servicio básico para la población al que tienen derecho y que bueno las compañías también tienen que defender sus intereses pero prima por encima de los intereses a veces de las compañías que les puede suponer una cantidad económica el interés ciudadano y social de la medida nada más gracias Enrique pasamos a votación yo creo que no hace falta por unanimidad ¿no? venga pasamos ahí antes de entrar en el capítulo regoces y preguntas hay una moción presentada por foro sobre a tomar un acuerdo que es reprobación al alcalde por haber incumplido el acuerdo perenario del 30 de julio ejerciendo su voto en la junta acogersa celebrada el 23 de diciembre sin haberse tomado la decisión democráticamente en el transcurso de un pleno ordinario previa inclusión de este tema en el orden del día primero justificación de la urgencia para votar la urgencia y en ese sentido decirles que esta mañana cuando he visto esta moción he encargado inmediatamente un informe al secretario porque él me decía que no estaba sujeto al mandato imperativo del pleno entonces dije que lo hiciera por escrito y en ese sentido eso es lo que explique concluye después de argumentarlo con diversas sentencias y con la ley de régimen con la ley de bases de régimen local que por cierto que deja de funcionar hoy y con los estatutos de cogerza concluye que los representantes municipales en cogerza no están sujetos al mandato imperativo y por tanto no se encuentran vinculados al emitir su voto por el acuerdo del pleno de la corporación del 30 de julio 2013 no obstante yo creo que vamos a pasar a mirar la urgencia que la defienda la portavoz del grupo foro pasamos a la votación y después miramos a ver que decimos cuando usted yo simplemente quisiera decir dos cuestiones lógicamente usted tiene la potestad de pedir cuantos informes se quiera al secretario pero yo echo de menos que estos informes parecen que se sacan en el momento que se necesitan cuando yo presenté la moción fue en julio si tan claro estaba que no había mandato imperativo ese informe tiene que haber llegado y cuando se nos notificó a todos los grupos de la corporación a modo de que siempre que se saca una moción se nos notifica acuerdo plenario de tal día bueno pues que hubiese se hubiese acompañado de un acuerdo del secretario que hubiese dicho un informe del secretario en que dijese que esa moción no tenía valor pero curiosamente cuando llega el momento de llevarse a la práctica es cuando aparece el informe haberlo hecho en el mes de julio es decir la secretaria general solo informa perceptivamente cuando se dispone así porque tiene que haber una mayoría cualificada cuando lo solicita una parte cualificada de los miembros de la corporación y cuando lo pide el alcalde en ningún otro momento tengo ninguna obligación de informar y precisamente por eso me costó expedientes disciplinarios de la corporación por en otros momentos es decir aquí estamos aprobando mociones que no tienen ningún valor y no pasa nada yo considero que las mociones que se aprueban en el pleno tienen una fuerza y si no es así si no son válidos que se informen en el momento de presentación simplemente es eso urgencia de esta moción bueno pues podría hablar de esta moción como podría hablar otras muchas que han quedado por el camino esta es la urgencia porque ha sido pues el día antes de Nochebuena el lunes 23 que hubo esa moción de cogerse y todos en esa comisión llámese extraordinaria que convocamos de urbanismo como quiera llamarle todos dijimos y yo misma dije bueno y el pleno para cuándo porque yo sabía que iba a haber esa junta de cogerse y mi intención y se lo digo que se mantiene es que ese voto en la junta de cogerse salga de ese pleno me parece que es el máximo exponente de lo que es la autonomía municipal independientemente que usted me diga que no está sujeto al mandato operativo que lo sé y también sé que usted puede convocar los plenos cuando usted quiera pero me parece que un alcalde que quiera buscar el respaldo de su corporación tiene que ver algo tan evidente algo tan evidente con un asunto tan importante tendría que haberse consensuado en el pleno y eso no va entendiendo los dos representantes que tenemos en la junta que tiene la potestad de convocar el pleno pero vuelvo a reiterarle que si la moción no valía cuando se presentó en julio echo de menos y responde del secretario que nos dijese que eso era papel mojado justamente cuando intento hacer valer esa moción es cuando se me dice me parece que no es el procedimiento adecuado pero bueno eso ya es decisión suya esa es la justificación para pasar a votar la urgencia o como hacemos como todas las mociones nos gustaría intervenir es que yo creo que se están mezclando dos cuestiones bueno por explicar el sentido de nuestro voto en la urgencia la moción que se aprobó julio en este pleno en el segundo punto decía que el sentido del voto del ayuntamiento de Corbea en la junta de cogerse venga determinado por la decisión que democráticamente sea tomada en el pleno de este ayuntamiento debatiéndose y adoptándose el acuerdo que proceda en el seno del mismo pero de la inclusión de este asunto en el correspondiente orden del día de la sesión plenaria pertinente y nosotros tras lo que ha sucedido en esta cuestión de cogerse lo que vemos es que este punto no se ha cumplido hoy nos explica el secretario que el alcalde no está sujeto al mandato imperativo del pleno o sea perdón los miembros de la junta de cogerse pero ojo es que ese pleno no llegó a celebrarse y según la moción aprobada usted tenía que haber hecho un pleno y tenía que haber conocido democráticamente el voto de ese pleno otra cosa es que luego usted fuese a cogerse y como parte de la junta de cogerse decidiese seguir el mandato imperativo o no es decir su votación coincidiese con la del acuerdo de pleno pero es que usted ni siquiera llegó a celebrar ese pleno una comisión informativa sí una comisión informativa pero una comisión informativa no es un pleno y las mociones están para cumplirse o sea los acuerdos de pleno están para llevarse a cabo y en este le guste o no porque todos los partidos votamos a favor excepto el PSOE usted tiene un acuerdo de pleno que tiene que cumplir y que llevar a cabo y por tanto debía celebrar ese pleno y ver cuál era la voluntad de los políticos de este ayuntamiento los de todos y usted es que no lo llevó a cabo nosotros creemos que esto está para cumplirse que hoy se nos diga como extra que daba igual que hiciéramos el pleno porque luego usted no tendría por qué su voto y cogesa no tendría por qué ser el del pleno o sea, estamos focalizando Belén, mira no te tolero a eso estamos focalizando lo único que tengo es un informe del secretario donde dice que todos los acuerdos que tomaron el 22 de junio y donde designamos a los distintos representantes de Izquierda Unida y SOE en aquellas historias no tienen que hacer caso al mandato imperativo del pleno ¿por qué? mira no, que no, que no vamos a ver mira ¿sabéis cuál es el problema que tenéis? mira hasta 2007 el pleno de la corporación tenía unas funciones que sí podía mandatarlos a partir de mayo del 2007 cuando hay la última modificación aparte de la de hoy en la ley de régimen de bases local lo que da el poder pleno es al gobierno y entonces es el gobierno quien determina quiénes son los representantes del gobierno en esas funciones y es en el seno del gobierno donde se determina cuál es el mandato imperativo que van a tener cada uno cada uno de los representantes del ayuntamiento en los distintos organismos en los que está representado el ayuntamiento en ese sentido yo creo que con Izquierda Unida cuando estuvimos gobernando llegamos al acuerdo que cada uno optaría en aquellos momentos de representación la decisión que tomara y así venimos funcionando ahora cuando me informa a raíz del pleno de julio que presenta foro el secretario dice no tienes que hacer caso por esto que os estoy explicando ahora porque el mandato imperativo funcionó hasta mayo del 2007 mayo o abril del 2007 yo no me acuerdo cuando fue esa modificación a partir de entonces es el gobierno y hay una manera distinta de funcionar eso es lo que hoy ante la reprobación que presenta foro el sábado es lo que digo al secretario por favor informen por escrito y eso es lo que traigo hoy pero vamos a pasar a votar la urgencia de la de la reprobación alguno más quiere explicar votos a favor de la reprobación de la urgencia de la urgencia seis votos en contra seis abstenciones cuatro votos de calidad que lo alcalde lo dejamos para el pleno que viene pasamos al capítulo de ruegos y preguntas perdón lo hacemos el pleno que viene y les hacemos llegar el informe que emitió hoy el secretario capítulo de ruegos y preguntas Luis Solari si yo tenía un ruego bueno yo en este ruego quiero que conste en acta mi ruego que el PP va a impugnar el punto número 12 de este pleno por excluirnos del debate ante las graves irregularidades técnicas y jurídicas del mismo nada más solo ese es el 14 no, perdón sí, 14 del 14 se llevó dependiente venga Teresa Ana Belén perdón Enrique no, no, ninguna Ana Belén sí, tenemos tenemos varias primero en alusión a lo acontecido en este pleno respecto al punto 14 del orden del día desde el 14 ¿no? sí respecto al punto 14 es decir al plan generado de la nación urbana nos parece intolerable lo que ha ocurrido y pedimos que nos suceda más porque lo que no puede ser en un ayuntamiento nos sentimos completamente desasesorados en cuanto hace un mes y medio que se debatió eso en comisión de creo que era de urbanismo y resulta que hoy llegamos al pleno con un expediente que debería estar completo y se nos informa aquí a viva voz de que hay ciertos concejales que no pueden votar en el asunto nosotros creemos que si esas cuestiones si es verdad y eso es así debemos estar informados muchísimo antes de venir a este pleno debería figura un informe en el expediente para que vengamos aquí conociendo lo que cada uno puede votar o no de acuerdo entonces es un ruego que por favor esto no siga no siga sucediéndose porque está claro que desde que el alcalde convoca los asuntos de pleno el secretario municipal es el que traslada el orden del día y demás y conoce lo que va a entrar por lo tanto en ese mismo momento ya se puede hacer el informe es el que me informa lo que puede entrar porque está informando bien respecto también a lo que ha pasado con ese punto nosotros el 14 si nosotros una vez más nos hemos asesorado fuera de este ayuntamiento lógicamente y lo que se nos ha trasladado por parte de un abogado tampoco es que sea especialista pero bueno conoce la administración municipal es que un concejal que presenta un recurso en cualquier asunto y lo presenta como concejal no como persona interesada jamás entra dentro de los apartados que la ley establece sí de 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 ausentarse en el asunto como parte interesada y demás por tanto creemos que el acuerdo 14 que se ha tomado aquí hoy no no tiene validez o puede ser nulo de pleno derecho entonces pedimos bueno pues un poco más de no sé de seriedad o de rigor en la toma de acuerdos y que todos sepamos pues cuando venimos aquí lo que podemos o no hacer porque a mí me parece una cosa como muy extraña y a pesar de que nuestros votos tampoco ya sabía que había mayoría pero bueno paso al siguiente hemos solicitado por escrito el día 10 de diciembre una copia compulsada de un expediente a través de nuestro concejal del grupo municipal Miguel Miguel Ángel Bernardo tenemos la justificación de presentarlo si el día 10 de diciembre el número es el 19.885 barra 2013 y pedíamos copia compulsada del expediente OM 8698 relación con la construcción de dos viviendas unifamiliares en los campos bueno en la carretera de Trubia expediente por el que venimos preguntando pues asiduamente en estos plenos y bueno a día de hoy no se nos ha contestado y pedimos celeridad al respecto vale luego respecto a ese mismo expediente que son las viviendas que hay construidas en la carretera de Trubia en las que realizó un promotor que luego cedió ese camino y todo ese telar para que nos situemos como nos consta que el aparejador municipal ya se ha incorporado tras su baja y llevábamos mucho tiempo pidiendo reiterando un informe técnico que nos explicase la anchura del camino sus diferentes tramos el cómo estaba para aceptarlo como camino público y demás pues queremos saber si se ha realizado ya el informe técnico por parte del aparejador al respecto y respecto a este mismo tema si se ha reclamado ya el promotor o si se le piensa reclamar los 300 y pico euros que nos cobró el bueno que se nos cobraron por registrar el camino como público y que bueno el más beneficiado entendemos que es él y también si se va a pedir al promotor pedimos otra vez o preguntamos otra vez a este pleno si hay intención de pedir a este promotor que si hacemos el camino como público como ayuntamiento aceptamos el camino como público si se le va a pedir que retranquee de una vez el cierre porque el hecho de que el camino se hiciese público era precisamente para solucionar eso que no pueda cerrar el borde del camino no nos contestará próximamente o esperamos vale respecto a ese tema nada más todo es de lo mismo del expediente todo relacionado al expediente de las viviendas que hay en la carretera de Trubia porque como ya explicamos en otros plenos todavía hay viviendas que no se han vendido y bueno pues al final va a engañar alguno más bien nosotros tenemos aquí una duda porque no se nos ha dado una explicación clara respecto a las juntas de portavoces a lo que está sucediendo yo el mes pasado yo digo yo no mi grupo yo como portavoz del grupo tuve una convocatoria legal bueno como las que he tenido toda la vida yo y el resto de portavoces de los grupos municipales y bueno he comprobado que la dieta de esa junta de portavoces no ha sido bueno que no ha sido ingresada a la correspondiente dieta no se nos ha dado una explicación clara y la pedimos al respecto de por qué si no han cambiado las bases de ejecución ni ha cambiado nada de repente se nos dice que no se puede abonar el importe de la dieta de asistencia a la junta de portavoces y si está pasando lo mismo por ejemplo con las juntas de gobierno de las que forman parte los mismos de gobierno que se hacen semanalmente y a la que asisten concejales y cobran exactamente la misma dieta por eso en las juntas de portavoces cuando se constituyó cuando se elaboró cuando hicimos el pleno constituyente no se crearon las juntas de portavoces y aunque en las bases de ejecución de presupuestos sí que aparecieran con una dotación obviamente para que se dé ese hecho tendríamos que hacer un pleno creando las juntas de portavoces no sé esa es la explicación que recibo que me corrija el secretario si no es así no hay es decir los órganos de gobierno o sea los órganos que están creados son obviamente el pleno la junta de gobierno y las distintas comisiones informativas junta de portavoces en aquel pleno constituyente no creamos las juntas de portavoces pero yo creo que se ha dado el caso ya en esta corporación a partir de ese pleno de que hayamos tenido juntas que alguien se da cuenta de que como junta de portavoz no existe y entonces si te das cuenta la última que os convoqué yo ya que era con el motivo este de cogerse para explicaros y para daros toda la información que posteriormente os facilité al día siguiente en la comisión de urbanismo y medio ambiente la convocatoria era como reunión de portavoces para que no hubiera lugar a males entendidos y respecto a bueno estaba buscando la documentación pero me da igual respecto tenemos otra pregunta respecto a la contratación de de un aparejador como el aparejador municipal estaba de baja se nos bueno se nos comentó nos enteramos de que se había contratado otro aparejador este aparejador no se contrata de forma interina para cubrir la baja del aparejador sino que lo que se hace es contratarle externamente o sea no como planquilla sino si entonces nosotros la explicación que se nos da de por qué se le contrata así es porque se nos dice que la oficina técnica está saturada al faltar el aparejador municipal solo está la ingeniera y que entonces no se metía alguien interinamente porque si no al iniciar al acabar la baja el aparejador municipal e incorporarse el interino debía irse y que por la saturación que hay en la oficina técnica pues era recomendable hacerlo de esta forma entonces nosotros lo que queremos preguntar es lo siguiente si esta persona contratada de forma externa de forma privada está haciendo informes a los expedientes municipales o cuál es el cometido que tiene ya no está haciendo nada porque ya no está contratado vale pero el tiempo que estuvo contratado que era bueno yo había entendido que era hasta el 30 o 31 de diciembre porque habíamos visto a qué se dedicó o se realmente sacó trabajo de la oficina técnica o te va a contestar el concejal de urbanismo con las tardes ya esto lo hablamos en comisión informativa ya y lo explicamos y pediste el expediente y pudiste acceder a él en el servicio de contratación como así se reconoce el acceso a todos los concejales que por lo menos a mí me solicitan información sobre un expediente dirígete a contratación y lo consultas por lo tanto no es eso de que nos enteramos preguntaste y se te informó y ese aparejador hace trabajos encumendados por la oficina técnica y siempre supervisados por en este caso la ingeniera municipal que era la que supervisaba el trabajo no vamos a cometer la osadía de traerla a una comisión informativa como antes su grupo traía un asesor particular suyo ni de informes exclusivos de este técnico sin estar avalados por otro técnico municipal como su grupo hacía con un asesor personal suyo que decía que el aparejador de ahora costaba mucho dinero cuesta mucho dinero cuando ustedes contrataron a un aparejador a una persona a media jornada por cuatro millones y medio de pesetas que a jornada completa sería nueve millones entonces como ya llevo mordiéndome la lengua en este pleno pues me ha quedado ahora a gusto contestándole a esto que le acabo de decir no se contrata a dedo se contrata una asistencia técnica en base a un procedimiento administrativo que cumple la ley a cuyo expediente tuvo usted acceso ese profesional emite los informes siempre amparado y supervisado por otro técnico municipal bien pero como usted ha dicho ese técnico emitió informes en las licencias municipales porque a mí me consta ya que estoy en la comisión de urbanismo y he visto licencias apartados de las comisiones de urbanismo informados por este técnico y entonces mi pregunta es la siguiente un técnico contratado externamente por este ayuntamiento puede hacer ese tipo de funciones puede informar licencias urbanísticas está supervisado esas funciones no están por ley excluidas y asignadas efectivamente tan solo a funcionarios municipales no lo sé vamos a preguntar al secretario bueno pues la ley confiere a los funcionarios municipales esas funciones las excluye de poder ser informada o sea una persona contratada externamente no puede informar expedientes municipales como si nos consta que lo ha hecho esta persona y por tanto si se le contrató para liberar la oficina técnica de trabajo está claro que hizo informes de licencias urbanísticas porque los hemos visto en los expedientes y nosotros consideramos que eso es ilegal si tú me dices que la asesora va a otro nosotros nos da igual una persona contratada externamente no pedimos un informe del secretario municipal al respecto para si un técnico contratado externamente como lo ha sido Diego Arborrey puede elaborar informes en expedientes urbanísticos municipales a nuestro entender solo puede asesorar al alcalde y punto ¿solo puede? asesorar al alcalde ¿asistencias técnicas? sí bueno o hacer proyectos y esas cosas pero no informar expedientes municipales sabemos que esa es una competencia que está establecida solo para los funcionarios municipales además hace tiempo que el secretario municipal nos informó a nosotros al respecto cuando se quejaba de que una arquitecta que estaba contratada de forma interina no podía bueno una persona contratada interinamente no podía hacer las funciones de un funcionario concretamente este ni siquiera estaba contratado de forma interina sino que lo estaba de forma externa está confundiendo interino con fijo y funcionario con laboral no, no, no perdón sé lo que es un funcionario sé lo que es un funcionario interino que fue lo que le pedimos lo que le dijimos a Iván que por qué nos había contratado interinamente para sustituir al aparejador y sé lo que es privatizar un servicio y contratarlo externamente además sin pedir ofertas a nadie solamente a este chico y por el importe que se le contrató si lo conoce o se confundió no lo conozco o está intentando confundirnos porque un interino sí puede informar si es funcionario bueno, este chico no es interino esta persona contratada no es interina se contrató con una asistencia y no puede informar expedientes municipales y por tanto preguntamos si lo ha hecho y si realmente puede para eso solicitamos un informe al secretario municipal encargaré un informe al secretario para ver cómo está esa es nuestra petición y por nuestra parte nada más muy bien gracias se te quedó algo sí, me quedó otro luego porque ya son pocos bueno, queremos desde el PP que conste en el acta la intervención del señor secretario respecto a la exclusión de nuestra exclusión del pleno sí, correcto e... ok